Quería hacer este directo de Dungeon Crusher, tenéis por cierto el enlace de Dungeon Crusher por aquí debajo del vídeo lo que sea tenéis el enlace para jugarlo, es un juego gratuito de navegador web y tenéis el enlace como digo para jugarlo y además porque mucha gente me está preguntando guías, ayudas, tutoriales de Dungeon Crusher porque apenas hay nada en internet, hay algún vídeo en inglés, algún vídeo mío, pero quería hacer una mañanita jugando un poquito para ver algunas cosas y os comento así un poquito, esta es mi cuenta grande, tengo dos cuentas ahora mismo principalmente que estoy jugando, la cuenta grande y la cuenta pequeña, la cuenta grande tiene ya bastante tiempo, tiene prácticamente un año y ahora mismo estoy al máximo, es decir ahora mismo tengo todos mis personajes aquí leveados al máximo, nivel 10.000 de 10.000, este es mi personaje más gordo, el Kertroraz, la cuenta es que yo juego es free to play, es totalmente free to play y aquí lo tengo maxiado, quiero decir que estoy en el nivel 3.291 y como podéis ver no le bajo ya la vida a los enemigos, esto es un enemigo, es un clicker, el juego es un clicker aunque realmente no hace falta que hagas clicks, o sea el juego se juega solo, estos personajes que tengo aquí ya comprados, subidos, leveados a lo máximo que puedo alcanzar, hacen el daño por sí mismos, este es el daño, el daño digamos pasivo que hacen mis personajes y este es el daño de click que hago, pero como digo mi enemigo es tan grande que no puedo ni bajar la vida, por cierto esto es 5.4 seguido de 668 ceros, el juego tiene unos números que son ridículos, son absurdos, entonces bueno la mecánica del juego es, o la mecánica o mejor dicho la mejor forma de afrontar el juego es simplemente entrar cada día e ir haciendo las misiones diarias que te ofrecen para seguir subiendo, para seguir mejorando, etcétera, etcétera. Los siguientes héroes que voy a desbloquear son el soldado espacial, el cazador estelar y el devorador de almas para los cuales hacen falta fragmentos de estos héroes, tengo 674 fragmentos de este, 401 de este, 273 de este y bueno eventualmente los desbloquearé y pegaré un subidón a la cuenta enorme, tengo muchísimas ganas de que ese momento llegue. Entonces como digo la clave del juego es seguir las misiones diarias, ¿por qué? Porque te ayudan un poco a tener esa guía y a ver qué hago hoy, qué hago hoy, bueno, pues vamos a entrar a misiones aquí, ¿vale? Y veo que tengo estas 9 misiones, se resetean cada 8 horas, ¿vale? Pero también puedes resetearlas manualmente antes si las terminas todas, vamos a ver si primero las terminamos todas que sería lo suyo. Entonces misión, esta se hace sola, ¿vale? Vence un número determinado de enemigos, 350 enemigos, se hace sola porque los enemigos los vas derrotando solos y aquí jefes, ¿no? Vence un número determinado de jefes, hay un jefe cada 5 niveles, así que lo mismo, si vas derrotando enemigos normales vas derrotando también jefes. Esto es, haz clics, ¿vale? 250 clics, esta es la más fácil de todas, clic, 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 clic y se va haciendo sola, luego lo hacemos, ¿vale? La haremos sola también sin darnos cuenta. O sea, estas 3 de arriba van cambiando, aquí vemos 9 misiones, pero son aleatorias, a veces salen unas cosas, a veces salen otras, entonces bueno, esta se hará sola, ¿vale? Estas 3 de arriba se van a hacer solas, esta de aquí tengo un problema, mejora al rey Midas. El problema del rey Midas, lo tengo por aquí al rey Midas, el rey Midas es este señor de aquí, el rey Midas, el problema que tengo con él es que ya lo tengo maxeado, nivel 1500 de 1500, entonces, ¿qué implica eso? Que si quiero subirle otros 800 niveles, voy a tener que resetear la cuenta. Astroas, gracias por ese follow, bienvenido. Voy a tener que resetear la cuenta. La cuenta, la partida, mejor dicho, no la cuenta, la partida, se puede resetear con este botón de aquí, con el ritual oscuro. Y es una cosa que conviene hacerlo, de vez en cuando. ¿Por qué? Cuando llegas al máximo ya no puedes seguir avanzando, prácticamente te quedas como bloqueado, reinicias, haces el ritual oscuro, reinicias, todos tus personajes vuelven a nivel 0, o nivel 1, bueno, vuelven a nivel 0, y los tienes que volver a subir, no se tarda mucho en hacer, por eso merece la pena. Y cobras estas almas de aquí que están en gris. ¡Ey! Muchísimas gracias Astroas por esa sub a través de Twitch Prime, primer mes, ¿no? Entiendo, creo, bienvenido a la familia, se agradece un montonazo el apoyo. Entonces, estas almas que tenemos aquí arriba a la derecha, están en gris, se cobran cuando tú haces el ritual oscuro. Y se inicia la cuenta, pero no pasa nada porque cobras las almas, las almas estas de aquí las puedes usar para mejorar tus artefactos, digamos como que es un proceso natural del juego. Y tampoco se sube, se tarda mucho en subir de nuevo todo al máximo. O sea que lo vais a ver, lo vamos a hacer. Vamos a, vamos a resetear. Saitama, muy buenas. No, en este directo hoy no pienso, no pensaba jugar a Magic. Esta noche, por la noche Magic. Y hoy, como es improvisado, pensaba jugar un poquito de un Grasser. Vale, entonces, cuando reinicie la cuenta, podré volver a subir al Rey Midas al nivel máximo, a nivel 800, ¿vale? A subir estos 800 niveles. Esta de aquí la he hecho, pero no me he dado ni cuenta de cuándo he hecho yo esto, si no he jugado. Bueno, es mejora el rango de cualquier héroe. La voy a mostrar, ¿vale? En la parte de abajo de tus héroes, de la pestaña de héroes, tienes los rangos. Ahora aquí tengo mis héroes. Y yo lo que hago es dar rangos a mi héroe más fuerte. ¿Qué son los rangos? Pues aquí está explicado. Un incremento en el daño del personaje, ¿vale? Voy a coger este héroe, que es el más potente de los que tengo, y aumenta el daño del héroe según vas aumentando los rangos, ¿vale? Voy a meterle unos rangos, ¿vale? Uno, dos, tres. Mira, ¿veis cómo sube el porcentaje de daño extra? Mira, le meto ahí unos poquitos daños. Se mejoran, por cierto, con almas, ¿vale? Las cosas estas azules de aquí, que tengo unas poquitas guardadas, y también con estos puntos, estas estrellas verdes, no me acuerdo cómo se llaman, se llaman puntos de oro o algo por el estilo, estas estrellas verdes que se ganan en diferentes eventos durante la semana, ¿no? En asedios, en ligas, en jugador contra jugador... Bueno, estas estrellitas que se van ganando poquito a poco en diferentes eventos. Bueno, como os decía, esta misión ya no sé en qué momento he gastado yo, he subido rangos de héroe, pero mira, ya lo había hecho. Vale, esto sí, jefe diario. Vale, el jefe diario tiene un truco. El jefe diario, cuando... Es muy importante el jefe diario también derrotarlo, ¿eh? El jefe diario, cuando lo derrotas, te mejora la rareza de uno de tus héroes, ¿vale? Por ejemplo, aquí lo podemos ver muy bien. El marco que tienen te indica la rareza que tienen estos héroes, ¿no? Entonces, por ejemplo, un héroe como este, el marco que tiene es de color gris, vamos a verlo mejor aquí. Aquí no se ve, vale, es que los tengo de viaje, ¿vale? El marco gris indica que el héroe es común. El marco azul indica que el héroe es ultra raro. El héroe... El marco negro que es divino. Hay muchos tipos de rarezas, ¿vale? Este de aquí tiene rareza épico, los morados, ¿de acuerdo? Bueno, hay muchas rarezas, este de aquí sería raro, etcétera, etcétera. A mayor rareza, a más nivel lo puedes subir, ¿vale? Por ejemplo, este está en rareza máxima. Rareza máxima es galáctico, ¿vale? Galáctico 10, está al tope, al tope máximo. Y el borde es amarillo. Y lo puedes subir a este nivel 15.000, el nivel más alto posible, ¿vale? Este está maxeado del todo, este no, este está casi maxeado. Eterno, eterno es el siguiente, que te dejan subir hasta nivel 10.000. Básicamente, cuanto mayor es la rareza de un personaje, más daño va a hacer y más niveles le puedes subir. Por tanto, más daño va a hacer también, porque le puedes subir más niveles a ese héroe. Así que, es importantísimo cada día derrotar al jefe del día, ¿vale? Al jefe diario, derrotarlo, para que te suba la rareza de uno de tus personajes. Lo puedes invocar varias veces, luego lo vamos a ver. El caso es que, varias veces al día, quiero decir. El caso, lo importante, es que como la primera vez es gratuita, tienes que hacerlo sí o sí el día, pero te elige. De entre todos los personajes que tienes, aleatoriamente te elige tres y te deja mejorar uno de esos tres. Así que hay truco. El truco es reiniciar la cuenta, comprar solo un héroe, bueno, como máximo comprar solamente tres héroes de estos, para que te elija, bueno, para que te muestre esos tres y tú elijas el que más te interesa. Luego lo vamos a hacer, lo del jefe diario, para que veamos cómo funciona. ¿Qué más tenemos por aquí? La misión de comprar paquetes de fragmentos de héroe. Tengo que comprar dos paquetes de fragmentos de héroe con botellitas de estas, ¿no? Lo vamos a hacer ya. Aquí arriba a la derecha, en la tienda, puedes comprar fragmentos de héroe con 40 botellitas. La botellita es la moneda de pago del juego, ¿vale? Entonces hay que guardarla con mucho cariño. Vamos a hacer lo que nos dice la misión, que es gastar 40 botellitas dos veces, ¿vale? Y compramos, abrimos el paquete. Bueno, cuando le das a abierto, te pueden salir actualmente estos personajes que hay por aquí o fragmentos de personajes. ¡Uy! Casi nos cae un personaje entero. ¡Qué pena! Por muy poquito. Nos han caído siete fragmentos de este dragón. Bueno, pues gracias. Y una segunda. Lo voy a hacer rápido, ¿vale? Si le das aquí, se abre inmediatamente, al instante. ¡Pum! Ya está. Otros diez fragmentos de este otro. Vale, entonces, como ya hemos hecho esta misión, esto es muy bueno, ¿vale? Tú gastas 40 por 2, 80 botellitas y de recompensa te dan 80 botellitas. O sea, esto hay que hacerlo obligatorio, porque te ha salido gratis. Sale gratis recibir unos pocos fragmentos de héroe. Hay que hacerlo sí o sí, ¿veis? Hemos gastado 80, recibimos 80. Y hemos recibido algo a cambio. Y tenemos aquí batallas... Bueno, consigue un número determinado de puntos de influencia. Los puntos de influencia se obtienen en batallas jugador contra jugador, PVP. Porque este juego tiene PVP. Son 7500 puntos lo que nos pide. Vamos a hacer batalla jugador contra jugador. Se hace aquí, en la arena, ¿vale? Esto se llama arena. A la arena se puede acceder. Desde donde lo acabo de hacer o desde el clan. Desde el clan hay una pestaña que es la de arena y te sale, ¿vale? Estoy en la liga de duques. Estoy relativamente alto. ¿Dónde están los duques? Sí, sí, sí. Estoy relativamente alto. Estoy bastante alto, de hecho, de liga. En PVP. Aunque el juego... Para que veáis que aunque seas un jugador free to play puedes subir bastante en este juego. Liga de duques, ¿vale? Estoy bastante alto, como os digo. Y, bueno, le das ataque y te enfrentas aleatoriamente a un enemigo. Lo vamos a ver un segundito para que veáis cómo funciona. Vale, aquí el truco es disparar todas estas cosas potentes Vale, rápidamente que te van a añadir un montón. He pinchado el trébol y no quería pinchar el trébol. Aquí veo un problema y el problema es que no vamos a derrotar a este héroe. Estamos aquí haciendo mogollón de clics, ¿vale? Uy, no sé por qué no le bajo la vida prácticamente. Voy a tener que gastar alguno de los bonificadores. Esto no me pasa nunca, ¿eh? Mala suerte. Voy a tirar uno de los bonificadores. Este de aquí, el del tiempo de la derecha. Resetea el tiempo otra vez a nuestro favor. Le voy a meter también potencia a ver si conseguimos bajárnoslo a este. Vale, vale, ya por fin. Ah, sí, sí. Es rarísimo lo que acaba de pasar. Esto es con clics, ¿eh? Estamos haciendo clics entre clics. Vale, vamos a hacer otra rápidamente. Vamos a hacer otra. No sé cuántos puntos de influencia me han dado, pero no hemos llegado a 7500 puntos de influencia, creo, en esa batalla. Así que vamos a hacer una segunda batalla. No sé, se nos ha dado bastante mal. Normalmente a los enemigos los bajo muy rápido. No sé por qué ese se nos ha resistido tanto. Vale, este sí que lo estamos bajando rápido. Hemos tenido que gastar dos potenciadores. El de la derecha, que es el del tiempo extra, y el de la izquierda, que es el de la potenciación. A ver, 4000. Vale, yo creo que ya hemos conseguido los puntos que necesitábamos en estas dos batallas. Así que me vale. Tengo aquí tres cofres sin abrir, porque hay una misión que es abre tres cofres, entonces me los dejo sin abrir. Los dejo ahí y cuando llegue el momento lo hago, ¿no? Vale, aquí lo hemos conseguido, ¿vale? Hemos conseguido los puntos de influencia ganando esas dos batallas, aunque hemos sufrido. Ah, por cierto. Aquí, según vas consiguiendo puntos del día de las misiones diarias estas, ¿vale? Vas obteniendo recompensas. Aquí está explicado. En el primer cofre, los 25 primeros puntos te dan tres botellitas, luego cinco, luego 20 gemas verdes, que es la moneda gratuita del juego. Se consigue simplemente jugando, no se puede comprar. Y luego, si haces todas las misiones, te dan tres cofres de fragmentos, ¿vale? De estos, para ir consiguiendo nuevos héroes. Ya habéis visto antes que los héroes detrás de los que estoy ahora mismo son estos tres. Me va a costar mucho tiempo conseguirlos, por lo menos un mes, yo creo, me va a costar conseguirlos, pero bueno, los acabaré consiguiendo, ¿no? Siguiente misión. Libra un número determinado de batallas de asedio. El asedio es contra unos jefes gordos. Por cierto, que os leo un poquito por aquí por el chat, decía por ahí que lo acabo de leer a Waisei, que abrió una cuenta aquí en el Dungeon Crusher, pero lo hizo en otro servidor, en Omicron Prime. Y si doy cuenta, ha pasado el nivel 500. Bueno, que te sirva de experiencia para aprender a jugar. Y ahora os digo una cosa. Yo tengo dos cuentas principales ahora mismo, ¿de acuerdo? En el juego. Si vais a ajustes, vamos a explicar esto porque efectivamente, el juego no te lo dice claro en qué servidor estás, ¿no? Entonces, vas a ajustes y aquí en dominios, y puedes ver todos los servidores que hay. Mi cuenta principal, donde tenemos un clan, tengo un clan en cada una de las dos cuentas, mi cuenta principal la tengo aquí, en las Equestria. ¿Vale? Luego está escrito así, Las Equestria. Que está en mi cuenta de nivel 3.292, y es mi cuenta más alta. Y está el clan. El clan se llama Blogtk. Creo que se llama Blogtk. A ver, ¿clanes? ¿Mi clan? Sí, efectivamente. Se llama Blogtk, el de Las Equestria, el de la cuenta principal. Problema de este clan, y no puedo cambiarlo, no puedo cambiarlo. El problema de este clan es que pide como mínimo que tengáis nivel 600 para entrar. Se tarda un par de semanas o tres en alcanzar nivel 600, de forma normal, ¿vale? Todo se puede acelerar, ¿vale? Pagando y ese tipo de cosas, porque es un juego pay to fast o lo que sea, pero dos semanas o tres en alcanzar nivel 600, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si no habéis alcanzado nivel 600, no vais a poder entrar en el clan. Entonces, ¿qué hice? Pues hice un segundo, hice una segunda cuenta y un segundo clan en el servidor más moderno, en Cetus 15. Como decía, Weisei nos ha dicho que está en el servidor Omicron Prime, ¿no? ¿Dónde está Omicron Prime? Aquí está, Omicron Prime. En este ni siquiera tengo cuenta. ¿Vale? Entonces empezó una cuenta aquí y está a nivel 500 y, claro, no tenemos clan ahí. Pero bueno, sigue jugando ahí. O sea, si ya tienes tu cuenta subida y eso, búscate un clan. O sea, buscamos un clan que esté guay. O sea, mi clan realmente es un clan pequeño. O sea, podéis buscar un clan más grande que os acepte y seguramente obtengáis más ventajas por ello. Pero bueno, tengo una segunda cuenta aquí en Cetus 15, donde tengo ya mi cuenta, que la empecé hace dos semanas y la tengo ya a nivel 523. Hace dos semanas, más o menos, empezamos a promocionar el juego, ¿no? Bueno, pues hace dos semanas creé la cuenta y hay un clan aquí en Cetus 15 que se llama MagicBlockTK y este pide únicamente nivel 100 para poder entrar. El nivel que te piden obligatorio es por lo grande que es el clan, básicamente, ¿vale? No puedo cambiarlo, es así. Bueno, ya lo tengo en nivel 523 y como digo, podéis entrar en este clan que únicamente pide nivel 100 en Cetus 15. Os hagáis una cuenta en Cetus 15 y jugáis. Creo que hay que hacer un minuto de juego, de tutorial inicial y luego ya te deja cambiar de servidor, ¿vale? Bueno, entonces no voy a jugar ahora aquí y luego jugaremos en el otro servidor. Bueno, volviendo a la cuenta ahora mismo que estamos, en la cuenta en la que estamos, en las equestries, la cuenta grande, a lo de los asedios. Los asedios los tenemos aquí y los asedios son enfrentamientos contra uberboses o jefes grandísimos, básicamente, contra jefes enormes y que dan muchos puntos para eventos semanales. O sea, siempre que haces algo en este juego suma puntos para recompensas. Recompensas que son estrellitas, botellas, gemas, héroes o lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, el asedio es un enfrentamiento contra un jefe grande, muy grande, ¿de acuerdo? Y... hay que hacer 10 enfrentamientos. Vamos a localizar un jefe. Yo me enfrento más o menos a jefes que tengan hasta 13 millones de vida. Cuanta más vida tiene, más puntos te dan, ¿vale? Entonces, uno de 3 millones como este es pequeño para mí. 13 millones, justo. Este es el que estaba buscando. Ataque. Yo le doy siempre ataque potente porque tengo recursos y me lo puede permitir. Si no, tendría que hacer ataque normal. Ataque potente porque multiplica por 5 las estadísticas de tus seres. ¿Veis? Aquí está el combate, aquí está el jefe. Pero puedes saltar el combate, ¿vale? Os lo podéis saltar y no perder el tiempo dándole aquí arriba a la derecha la X. Pero el combate, como veis, es un combate que se realiza solo. El equipo lo tienes que haber configurado previo al combate, ¿vale? Yo tengo aquí un equipo. El equipo creo que son... Creo que son 14. 14 personajes. Veis que por razos pega el jefe, ¿vale? Te los mata de un golpe prácticamente a todos estos personajes. Pero tú tienes dos personajes clave. Cuando podéis desbloquear a este de aquí y a este de aquí, ¿vale? Al ogro feo y al demonio este, ya tenéis hecho todo el camino. ¿Por qué? Porque hacen una cantidad de daño salvaje a jefes, ¿vale? Este de aquí produce quemadura. Este de aquí produce un sangrado. Mira, justo aquí tenemos el sangrado y la quemadura. Así que la clave son este y este para los bosses, para las batallas de asedio. Bueno, pues hemos ganado. Estupendo. Localizamos a otro jefe. Y ahora ya las batallas. 5 millones es poco. 11 millones está bien. A partir de 7, 9 millones estoy contento. No vamos a ver la batalla porque le doy la X y lo cierro. Son 10 asedios. Tardan mucho en hacerse. Hemos ganado, por cierto. Otro más. Venga, va. Voy a hacer los asedios rápidamente, simplemente cerrándolo. Puedes entrar y cerrarlo y te vale, ¿vale? Hemos ganado otra vez. Hasta 13 millones puedo con ellos. Ya con los de 15, por ejemplo, ya no puedo. A veces no. A veces, como la batalla es un combate que tiene ciertos componentes aleatorios, a veces no derrotas al jefe. Vamos a ver si lo derrotamos. No, no lo hemos conseguido, ¿vale? Le hemos quitado únicamente 1,6 millones de puntos de vida, así que tenemos que volver a atacar. A ver, en este. Vale, ahora sí que lo hemos conseguido. Le hemos quitado los 13 millones. Entonces, a veces, yo qué sé, a veces fallas y no consigues derrotar al enemigo. Yo tengo muchos recursos y me puedo permitir hacer el ataque potente todo el rato, ¿vale? Al principio, cuando empiezas a jugar, no te lo puedes permitir porque no tienes recursos para ello. Entonces, tienes que hacer el ataque normal que hace mucho menos daño. Pero bueno, es eso. Un poquito de tiempo, paciencia. Es un juego de desarrollo a largo plazo, ¿no? Estoy súper viciado a este juego. Es que hay mucha gente que me está escribiendo y me está diciendo oye, que hacen falta más guías, muéstranos más detalles, más trucos, más cosas. En este vídeo, en este directo, vamos a hacer bastantes cositas de ellas, ¿no? Estela Cero, muy buenas. Bienvenido, ¿qué tal? Qué sorpresa. Domingo hace click y nosotros miramos al líder con el gancho. Sí, ese es. W Primo, muy buenas. Pues nada, estamos jugando un poquito de daño en Crashers. Por aquí, tenéis el enlace en el chat, por cierto. Cristian del Río, por cierto. Un saludo, que no te he dicho nada. Tenéis el enlace en el chat, ¿de acuerdo? Y también debajo del vídeo. Uy, que se me había olvidado saltarme la partida. Vale. Estamos derrotando a todos los jefes prácticamente a la primera, lo cual, con este de 15 millones no puedo. Si entro y le pego, por mucho que le pegue, bueno, sí, a lo mejor después de 20 intentos acabo matándolo, ¿eh? O sea, incluso el de 15 millones lo puedo llegar a matar, pero me cuesta tanto que no merece la pena. Prefiero seguir matando enemigos pequeños con los que sé que puedo fácilmente y no perder el tiempo. Vale, vamos a... Creo que llevo ya 10. ¿Puede ser? Voy a hacerme más. Es que no estoy seguro si llevamos ya 10. Yo creo que ahora ya sí que llevaremos 10. Vale, venga. Entonces, vamos a ver el tema. Salud. Lo primero de todo, ¿hemos hecho los 10 ataques? ¿Hemos hecho los 10... Sí, hemos hecho los 10 asedios. Al derrotar... Bueno, al conseguir... Al hacer los 10 asedios que me estaban pidiendo te dan esta bonificación. 10 cuernos. Los cuernos son lo que te permiten hacer los ataques potentes. ¿Vale? Básicamente. Lo resumo muy fácil. Lo resumo así muy resumido, pero 10 cuernos, vale, para hacer ataques potentes. Vale. Recojo la recompensa. Ahí está. Obtener. Punto. Y además recompensa porque ya hemos llenado la barrita de esto. Bien. Otra cosa. Cuando haces asedios recibes recompensas. ¿Qué recompensas? Más cuernitos que te permiten hacer ataques potentes. Así que al final estás siempre haciendo ataques potentes. Y según vas derrotando jefes ¿Veis? Recibes recompensas. Unos poquitos... Gemas verdes, ¿vale? La gema verde aparece así. Fragmentos verdes. Las gemas verdes. Los puntos de oro que llaman que son las estrellitas estas de aquí. Y más cuernos, ¿no? Vale. Las recompensas son variadas y según vas haciendo asedios, combates de liga, etcétera, etcétera, vas consiguiendo esas cosas. Vale. Ahora. Ya he hecho lo que quería hacer. Tengo que hacer este que os he comentado antes del Rey Midas. Ya lo tengo maxeado. No puedo subirle más niveles. Así que tengo que reiniciar la cuenta. Tengo que resetear la partida, digamos, ¿no? Y además lo del jefe diario. El jefe diario te muestra tres de tus personajes aleatoriamente y te deja subir de rareza uno de ellos. Como no quiero que sea aleatorio porque estos de aquí son personajes pequeños. No los quiero subir. No quiero que mejorarlos. Me da igual mejorar estos. Mejorar estos personajes de aquí no te va a llevar a ningún sitio en la vida. El que quiero mejorar es mi mejor personaje. Y mi mejor personaje es este de aquí. Kurt Rorath. ¿Vale? Quiero mejorar mi mejor personaje que es este de aquí. Para mejorar lo que tengo que hacer tengo que reiniciar la cuenta y contratarlo solo a él. Para tenerlo solo a él enfrentarme al jefe diario y que me lo mejore a él únicamente. Así que vamos a por ello rápidamente. O sea, reseteamos la cuenta. Recibimos todas estas almas de aquí. ¡Pum! Y ya está. Y ahora os explico un truco crucial. ¿Vale? Empiezo otra vez en un nivel muy bajo. Empezaríais normalmente en nivel 1. Yo empiezo en nivel 1426. ¿Por qué? Porque tengo un artefacto subido. Aquí en artefactos muy subido. Que es este artefacto. Que es un artefacto importantísimo en la partida. Que no mejoréis al principio de la partida. Es una cosa ya de endgame. ¿Vale? El portal espacial. Lo tengo subido a nivel 1405. Lo cual me permite empezar en el nivel 1426. ¿De acuerdo? Bien. Lo tengo muy 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 subido. El portal espacial. ¿Y para qué sirve esto? Para empezar avanzada la cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Que si empiezas en el nivel 1426. Tus enemigos aguantan una horaridad. Y no los vas a poder matar jamás. Jamás. O sea, podrías esperar mil millones de años. Y no lo matarías. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí hay un truco. Y el truco es el siguiente. ¿Cómo lo derroto? Si el héroe que yo puedo contratar es este. Y casi no hace daño. O estos de aquí no hacen daño. Los que yo puedo contratar de primeras. Hacen tan poquito daño. Que no lo matarían jamás. En mil millones de años no matarían a este enemigo. Entonces, el truco es el siguiente. Contratas. Bueno, contratas. Subes al menos a nivel 100. Tu personaje base. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tu personaje base. Cuando alcanza el nivel 100. Desbloquea la lluvia de flechas. ¿Vale? Entonces, lo subiríamos a nivel 100. ¿Vale? Aquí seleccionas cuántos niveles subes al hacer un clic. ¿Vale? Mira, 25, 25, 25. O incluso 100 si quieres. ¿No? Lo voy a subir a nivel 100. Ya se desbloquean las flechas. Lo que os decía. Eso es lo primero que necesitas. Lo segundo. Esto es importantísimo. Es una de las cosas más importantes. Aquí abajo a la derecha. Que lo estoy tapando. Lo voy a mostrar. ¿Vale? Un segundito. Quito la cámara. Es uno de los trucos top dentro del juego. ¿Vale? Y abajo a la derecha clicas. Y puedes seleccionar el nivel al cual quieres. Y iríamos al nivel 64. El nivel 64 es el nivel que podemos derrotar de acuerdo con lo que tienes al principio. Y que te da el oro suficiente para hacer el siguiente paso. Voy al nivel 64. ¿Vale? Entonces derrotamos a este primer enemigo. ¡Pum! Derrotado está. ¿Vale? Lo hemos derrotado simplemente con lo que teníamos ya por aquí. Y con el oro que nos da podemos contratar al rey Midas. El rey Midas lo contratamos y nos da al subirlo. Bueno, no hemos sacado oro suficiente. Cuando subes al rey Midas, os lo muestro, ¿vale? Cuando subes al rey Midas al menos al nivel 100, al nivel 100, te da la mano de Midas. Oye, no ha salido bien. No sé por qué no ha salido. ¿Por qué no he ganado el oro suficiente? No he podido subirlo al nivel 100. Se ha quedado únicamente... Ah, no, sí, sí puedo. Sí puedo. Ah, vale, vale. Lo subimos al nivel 100. Ya, sí, es que sí. Al nivel 100, ¿vale? Es que siempre tengo esto a max. Entonces me lo habría subido al máximo. Al máximo es hasta nivel 241. Al nivel 100, el rey Midas te desbloquea la mano de Midas. Y la mano de Midas es... Obtienes un 10% del oro del monstruo actual cada vez que hagas clic durante 30 segundos. Vale, hemos subido... Fijaos, el juego cuando derrotas a un enemigo, automáticamente te sube otra vez al nivel máximo que puedes alcanzar, ¿vale? Que es nivel 426. Con el daño que hacen mis personajes... Mira, mi personaje de forma pasiva hace 38. Y esto aguanta 291. Lo mismo, tardaría mil millones de años en derrotarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si ejecuto la mano de Midas durante 30 segundos, mis clics hacen un 10%... Bueno, me dan un 10% del oro que me daría el enemigo. Como este enemigo me daría una barbaridad ingente de oro, le doy la mano de Midas, le doy a las flechas... ¡Pum! ¿Cuánto oro estoy ganando? Fijaos, el oro que tenía, no sé cuánto era. Pero acaba de subir a 298. Porque estoy con cada clic que hacen las flechas. Las flechas hacen clics automáticamente. Me está dando el 10% de lo que me daría este personaje. Que es oro suficiente, casi, casi. Una locura absoluta para contratar el personaje más alto que tengo. Que es este de aquí. Y en cuanto lo contrate, como este sí que pega una locura. Pega 258. Derrotaremos esto instantáneamente. Lo maxeo. ¡Pum! Ya está. Ya está. Ahora ya puedo estar un rato desconectado. Porque ya hemos contratado al Maharet. Al Maharet pega 355. Mis enemigos aguantan mucho menos. Y al Maharet ya hace solo el trabajo. ¿Vale? Por cierto, subo a rey Midas a nivel máximo. Lo acabo de mejorar a nivel máximo. Nivel máximo lo subido a 1500. Así que ya hemos hecho la misión de derrot... Bueno, perdón. Sube de nivel al rey Midas hasta nivel 800. Lo hemos subido hasta nivel 1500, que es el máximo. Bien. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que nos toca esperar. Fijaos. Yo tengo ahora mismo contratados dos personajes. Al rey Midas. Y a al Maharet. ¿Vale? Pero el que quiero mejorar es este. Es Keth Roraz. ¿Vale? Así que tengo que esperar a tener oro suficiente para contratarlo. Que es 369 de oro. Y tengo 298. Así que nos va a tocar esperar un rato. Me va a tocar esperar más o menos unos 20 minutos o así aproximadamente. Pero tranquilos que ahora rellenamos el tiempo con otras cositas que quería mirar. Buenas, Cristian Sánchez. ¿Qué tal? Bienvenido. Jeque Terry. ¿Qué tal? Bienvenido también. Me alegro verte por aquí. Bueno, como decía. Ahora lo que voy a hacer es esperar 20 minutitos a que podamos contratar a Keth Roraz. Y cuando pueda contratarlo, lo contrato. Y ahí sí. Ya derrotaré. Nos iremos a por el jefe diario para que nos suba de rareza a Keth Roraz. ¿Vale? Ese es el plan para continuación. ¿Vale? Entonces, como digo. Esto va a ocurrir solo. Derrotar enemigos. Se van a derrotar solos. Derrotar jefes. Se van a derrotar solos. Ahí lo veis como están derrotándolos. Y solamente nos faltaría así difícil el jefe diario. Ah, bueno. Por cierto. Mira. Podemos recoger esta recompensa de aquí. Vale. Antes de pasar a otra cosa. Sí, luego lo miramos porque se me ha olvidado hacer una pequeña cosita. Vale. Antes de pasar a otra cosa. Artefactos. Los artefactos. Hay muchos, muchos artefactos que los vas comprando aquí. ¿Vale? Hay un artefacto que no debéis comprar nunca que es este de aquí. Espérate. ¿Cómo? No. No tengo clicado. Comprar. ¿Viste? Por algún motivo, ¿tengo todos los artefactos comprados? Sí, tengo todos los artefactos. Pues un artefacto que no debería haber comprado. Y lo he comprado sin querer. Que raro. No sé en qué momento lo he comprado. Hay un artefacto por ahí que no debéis comprar. Y es el artefacto que aumenta la vida de los cofres del tesoro estos. Porque aguantan mucho y te hacen perder mucho tiempo. Pues hay un artefacto. Joder. Lo he comprado. O lo han quitado del juego. O me lo han quitado. O algo así. No sé por qué. No me aparece. Este, el imitador, también se podría no comprar. Pero yo lo he comprado. Y aumenta la cantidad de cofres. Los cofres dan mucho oro, pero aguantan mucho. Por eso la gente lo suele quitar. Vale. Pues hay un artefacto. Bueno, pues no me aparece. Vale. Os lo aviso. Hay un artefacto que aumenta la vida de los cofres. No lo compréis. No sé por qué no me aparece. Ah, vale. Si es que no he hecho clic. Es este de aquí. La llave de los demonios. Vale. No me aparecía. Sí me estaba apareciendo. Pero no me aparecía la definición porque no había clicado sobre él. Este no lo compréis. La llave de los demonios. Porque aumenta la vida de los cofres. Cosa con la cual no ganas nada. Solo pierdes. Solo hace que tardes más tiempo en romper los cofres. En derrotar ese cofre. Ese enemigo, ¿no? Entonces, vamos al tema de los artefactos. Lo que os decía. Tengo. He cobrado, como veis. He cobrado las almas azules. ¿Para qué sirven las almas azules? Sirven para mejorar tus artefactos. Para comprar artefactos y mejorarlos. Entonces, cuando consigues almas azules. Las vas consiguiendo cuando vas derrotando a estos enemigos. ¿Vale? Se consiguen solas. Bien. El artefacto que estoy mejorando lo máximo, lo máximo, lo máximo que puedo. Últimamente es este el cosechador de almas. Porque cuanto más nivel tiene, más almas ganas. Así que voy a gastarme los 27.825k. Es decir, 27 millones de almas en mejorarlo. Al máximo, ¿vale? Lo tengo al máximo. Puedes mejorarlo de uno en uno. Pero claro, es muy lento. De 10 en 10. 25 en 25. 100 en 100. O máximo. O 1000 en 1000. O máximo. Al máximo. De 3.188 lo subimos a nivel 3.326. Este es el que estoy subiendo para ganar y ganar y ganar. Más y más y más almas, ¿no? Y luego, todo esto los tengo subidos que son básicamente más daño, mejores habilidades. Lo están maxeados casi todos. El otro que estoy subiendo es este de aquí. La charrúnica que aumenta tu DPS. El daño por segundo que haces. Lo voy a aumentar también. Aprovechando que me quedan 11.000. Un nivel. Lo he subido nada más ya. Bueno, esto lo quería con los artefactos. Vale, de acuerdo. Vale, hay artefactos, por cierto, que se mejoran con los corazones. Los corazones se ganan en la arena, ¿vale? Y el artefacto que estoy mejorando con corazones es el hacha sangrienta. Ahí está. Poquito lo hemos subido, pero algo es algo. Y, bueno, seguimos mejorando este, ¿vale? No voy a contratar a ningún otro personaje, ¿vale? Tengo aquí montones de personajes. No los voy a contratar, ¿vale? No los quiero contratar. No los vamos a contratar porque no me interesa. Este se lo voy a mejorar. No me interesa contratarlos porque, como os decía, la idea es llegar al jefe diario, ¿de acuerdo? Y te va a mostrar aleatoriamente tres de los personajes que tienes contratados y te va a dejar subir la rareza de uno de ellos. Entonces, como tengo contratado únicamente al rey Midas, tengo contratado también al Maharet y el tercero que voy a contratar es a Keth Rorath, me va a dejar mejorar la rareza de uno de esos tres. Y el que quiero mejorar es Keth Rorath. Lo tengo en Eterno 3. Estos niveles de rareza son muy amplios. Hay Eterno del nivel 1 al 10. Tengo que subirlo a Eterno 10 y entonces alcanzará el rango máximo que es este de aquí, que es Galáctico. Y luego Galáctico tienes del 1 al 10, ¿vale? Bueno, entonces paciencia que irás subiendo. Como os digo, va a tardar un buen rato en llegar a nivel al oro suficiente para contratar a Keth Rorath, así que lo que voy a hacer es cambiarme de cuenta. Por cierto, no he cobrado estas recompensas de aquí. Son artefactos que te van... Bueno, artefactos no, son objetos que te van cayendo según vas derrotando estos enemigos. Los cobro ahí. Y una cosa que no he mirado son las minas. Lo haremos después porque... Después, porque se me ha olvidado lo de la mina antes, así que lo haremos después. Yo lo que hago normalmente es como... Almahared es muy fuerte. Él solo durante un buen rato va a estar matando a los enemigos. Aunque no lo mejore, él seguirá matando enemigos un buen rato. Entonces suelo cambiar de cuenta. Y me voy a la cuenta pequeña, ¿vale? Voy aquí a ajustes, dominios. Me voy a la cuenta pequeña y hago lo mismo. La cuenta pequeña, vamos a la cuenta pequeña a ver cómo está la cuenta pequeña. Ey, Katín, ¿qué tal? Bienvenido, qué sorpresa verte por aquí. Vale, la cuenta pequeña aquí la tenemos. Ah, está paralizada ahora mismo en nivel 289 porque no he mejorado a los personajes. Si los mejoro, pues que poco pegan. Oh, tengo estos bichos muertos todavía. Me mataron, me mataron. Estos bichos están muertos, los puedo resucitar. Pero mira, les queda una hora para resucitar, así que no merece la pena gastar ese oro. Tengo aquí un correo. Son mensajes privados. Luego respondo, luego respondo a los mensajes privados. Cuando puedas, ¿qué dice? Ah, mira el de la receta. Vamos a poner la receta. Una de las primeras misiones que te ponen, no le voy a responder ahora, ya lo responderé después. Una de las primeras misiones que te piden en el juego, porque hay un mini tutorial que te enseña un poco las bases del juego. Y te piden un objetivo que es poner una receta en el chat. Entonces, normalmente cuando uno está, uno tiene que entrar en un clan para ello. A ver, ¿este es el clan? Este es el chat del clan, sí, ¿no? El chat del clan es este de aquí y la gente te va a pedir una receta, ¿no? Y da el chat, ¿vale? Y lo ponéis, receta please, receta por favor. Hoy que bien escribo, ¿eh? Receta, por favor. Ponéis receta por favor y entonces alguien nos compartirá una receta, ¿vale? Ah, mira, please, recite, por favor, una receta. Ah, pues no lo había visto. No había visto el chat. Lo estaba pidiendo. En fabricación tienes tus recetas. Los compartes una receta cualquiera de las que tengas y ya está. Por ejemplo, la del yunque. Clicas aquí y la compartes con el chat. Y aquí aparecería, en teoría, ahí está. Entonces, este jugador copia la receta y listo. Luego le respondemos, ¿vale? Luego le respondemos. Lo de la misión de la receta, ponedlo en el chat. Pedís una receta y listo. Vale, entonces. Aquí lo que voy a hacer es un poquito de trampa. Un poquito de trampa. Trampa truco, ¿vale? Le voy a dar a vencer al jefe y voy a usar la mano de Midas al igual que usé antes. Vale, entonces, veis, cobramos un montón de oro. A ver. Voy a tirar cosas para ver si conseguimos derrotar a este jefe. Joder, como aguanta, ¿no? Veis, estamos ganando muchísimo, muchísimo. Fijaos cómo sube el oro. Porque con cada clic de la mano de Midas le hacemos un 10%. Los jefes aguantan mucho. Y mis héroes pegan poco porque esta es la cuenta pequeña. Ya veis lo que me cuesta derrotar a un jefe en la cuenta pequeña. Cuando en la cuenta grande, ¡bum, bum! Se van muriendo solos instantáneamente. Bueno, sacamos un montón de oro. Dos, uno, ya está. Ya se acabó el oro que sacamos. Así que voy a mejorar mis personajes. Qué poquito suben. Fijaos qué poquito, qué poquito suben. O sea, suben, pero qué poquito daño le hago ya a mis enemigos con la cuenta pequeña. Con la cuenta pequeña las cosas son más complicadas. Vamos a ver las misiones diarias. A ver qué es lo que me piden. Misiones diarias, ¿vale? En la cuenta pequeña. Mira, la de los clics. Ya la hemos hecho. Efecto número de golpes. 100 de 100. Derrota a mil enemigos. Vale. Ya los derrotaremos con tiempo, con paciencia. Mejora a tus héroes. 500 veces. Vale. Ahora mismo hemos hecho algunas mejoras, ¿vale? De mis héroes, como habéis visto. Estos de aquí resultarán ahora en breve, ¿no? ¿Qué más? O sea, decir, esto se va a hacer solo. Esto se hará solo según vayamos mejorando héroes. Batallas jugador contra jugador. Las en la cuenta pequeña, cuando estáis empezando, las batallas jugador contra jugador son lo más difícil que hay. Porque cuando pierdes una batalla jugador contra jugador, te matan tus personajes. ¿Veis? Por eso tengo estos personajes muertos. Porque he perdido batalla jugador contra jugador. Y el problema es que al principio, ganar las batallas jugador contra jugador es muy difícil, ¿vale? Entonces, yo lo que os diría es, en la cuenta pequeña en la que estáis empezando, intentadlo, pero os va a salir mal muchas veces. Y no merece la pena intentar la batalla jugador contra jugador. Así que yo suelo intentar evitarlas. Esto es una habilidad que tiene el personaje que te permite resetear tus habilidades. ¿Vale? Cuesta 5 botellas. Mira, la voy a hacer, la vamos a ver. La vamos a ver aquí. Clic. ¿Quieres reiniciar tus habilidades? ¿Recargarlas? Sí. Te gastas 5 botellas. ¿Veis? Pum. Reseteadas. Voy a volver a hacerlo esto de antes, para ganar oro otra vez. ¿De acuerdo? Voy a hacerlo de la mano del rey miras. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Has gastado 5 botellas, pero esta misión te da 5 botellas. Así que no pierdes nada. Lo haces y punto. Tan tranquilo. ¿Vale? Esta misión. Ritual luminoso. Hay dos rituales en el juego. El luminoso y el oscuro. El oscuro lo hemos visto antes. Te reinicia la cuenta. Y cobras las almas que tienes aquí en gris. ¿Vale? El ritual luminoso no lo hagáis nunca. El ritual luminoso, que nos lo está pidiendo esa misión, ¿vale? Hacer 3 rituales luminosos. El ritual luminoso está aquí en las bonificaciones de la tienda. Y vale 10 botellas. No os preocupéis, porque gastas 10 botellas y te devuelven 10 botellas al completar la misión. Gasto 10 botellas en él, ¿vale? ¿Y para qué sirve el ritual luminoso? Sirve para cobrar las almas, pero sin reiniciar la cuenta. Sin reiniciar los personajes. Vamos a hacerlo. ¿Veis? Aquí está. Cobramos las almas y hemos hecho una de las 3 rituales luminosos que nos están pidiendo en la misión. Las recompensas son 30 botellas. O sea, voy a gastar 30 botellas y me devuelven 30 botellas. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿para qué ha servido? Ha servido para cobrar los cofres. Para cobrar las almas, ¿vale? 1.437. ¿Para qué los puedo usar? Para ir a los artefactos y mejorarlos. Así que vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Yo el artefacto que estoy mejorando ahora fundamentalmente en esta cuenta es el corazón de león. Porque nos da un 15% más de DPS, ¿vale? Entonces voy a gastarme todas al máximo. Las 1.437 almas. Espérate un segundo que me viene una cosa. Sí. Las 1.437 almas las voy a gastar en mejorar esto. El daño de mis personajes. Fijaos que aunque mejoras un montón el corazón de león, el daño no ha subido prácticamente. Este es un juego muy duro. Cuesta mucho que realmente tus personajes hagan daño real adicional. Vale. Entonces, haremos más rituales luminosos cuando tenga más almas que cobrar. Ahora mismo es que no tengo almas que cobrar. Vale, mira. No hemos mejorado mis personajes. Podría mejorarlos un poquito. Los que tengo por aquí vivos, claro. Así que aprovechamos y los mejoramos un poco. Y podemos ver que esto sí ha subido un poquito. Vale. Cobramos por ahí. Vale. Por cierto, siguiente misión. Vamos poco a poco. Esta ahora mismo no puedo hacerla porque no tengo almas que cobrar. Dos botellas. Bueno, mejor dicho, dos compras de héroes con botellas. Vamos a ellas. Aquí en la tienda. Esta ya nos salió antes también en la cuenta grande. Héroes. Vale. En la tienda. En héroes. Hacemos dos compras. Nos dan unos poquitos fragmentos. Vale. Ahí está. Completada. Vamos a cobrarla. Cobramosla a esta. Vale. 80 botellitas. Por cierto, en esta cuenta, como es la cuenta pequeña, me faltan muchos, muchos héroes por desbloquear. Fijaos, estoy a puntito de desbloquear a Albert. Esto es brutal porque Albert nos va a pegar un empujón tremendo en la cuenta. Maccliffe. Tampoco estoy lejos ya de conseguir a Maccliffe. Estos estoy lejísimos de conseguirlos. Pero no es paciencia, es tiempo. Son días de trabajo y de freno lo consigues. Mecarion. Me faltan ya pocas para Mecarion. Bueno, entonces. Dice, siguiente misión. Usa el altar. A ver. El altar sirve para sacrificar tus personajes. Nunca uséis el altar sin una guía. Buscad una guía. Dungeon Crusher altar en Google. Buscad una guía de cómo funciona. Pero en general, es un sitio peligrosísimo. Si sacrificas un héroe, ese héroe pierde todos sus artefactos, pierde todos sus niveles de rareza, lo pierde todo. Más adelante podrás volver a contratarlo, pero desde cero. Reseteado, pero a tope. Cuando haces el ritual oscuro, los héroes no pierden su rareza, no pierden sus artefactos, no pierden nada más que se reinicia su nivel. Pero si usas el altar y sacrificas uno de estos héroes, lo pierde todo. O sea, entonces, los fragmentos, cuando tienes ya el héroe conseguido, los fragmentos que te van sobrando del héroe, como ya lo tienes conseguido, ¿para qué quieres los fragmentos? Para nada. Pero sigues consiguiendo fragmentos. Entonces yo posiblemente, aunque tengo ya este héroe, Ankh-Marth ya lo tengo, pero sigo consiguiendo fragmentos de él. Justicia ya lo tengo, pero sigo consiguiendo fragmentos. Cuando consigues fragmentos suficientes para poder desbloquear otra vez el héroe, te permiten sacrificar los fragmentos para conseguir cofres y seguir consiguiendo fragmentos. Es la pescadilla que se muerde la cola, ¿vale? ¿Para qué quieres fragmentos? Para conseguir más fragmentos, ¿vale? Bueno, entonces, el altar ahora mismo, que nos lo están pidiendo, no tengo nada que quiera usar en el altar, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es ir a la tienda y gastarme gemas, ¿vale? Voy a gastar gemas, pero para conseguir héroes, para conseguir fragmentos de héroes. Voy a hacer una pequeña compra para que lo veamos. Las gemas verdes se usan fundamentalmente para esto, ¿vale? Puedes conseguir estos fragmentos de héroes con estas gemas, ¿vale? Vamos a abrir los cinco paquetes, ¿vale? Es que si le doy a abrir, tarda un montón en abrir los cinco. Le das a abrir todo y te lo da todo de golpe. Se han dado 12 Mekarion, 14 Macleaf y 18 este nuevo, ¿cómo se llama? Vale, entonces, fijaos, no he conseguido todavía desbloquear a Albert. Cuando desbloqueemos a Albert, la cosa va a ir súper rápido. Mira, por cierto, voy a aprovechar, voy a tirar todo esto. Para que derrotemos unos pocos enemigos mientras tanto. Entonces, voy al altar a ver si he conseguido... Nada, no he conseguido fragmentos suficientes para conseguir un héroe completo nuevo. Vamos a volver otra vez. Voy a gastar otros 25 más, pum. A ver qué nos sale. Vale, nos sale este, este es Ticola Nesla. Este, este, vale, vamos a ver si con un poco de suerte hemos completado algún héroe. No he completado ningún héroe. Un héroe que ya tuviese para poder sacrificar los fragmentos. Es que también quiero que lo veáis. Venga, voy a comprar fragmentos hasta que lo consigamos. Vale, vamos a ver si hemos conseguido alguno al completo. No, ojo, que mala suerte estamos teniendo. Porque tengo bastantes fragmentos de algunos de estos héroes y de algunos a lo mejor hemos conseguido ya todos los que nos faltaban. Vale. Estoy mirando también que nos salga Albert, porque de Albert me falta un fragmento y no nos está saliendo. Vale, a ver. Nada. Me quedan 37 gemitas por ahí. Ahora tranquilos que cobraremos alguna más. A ver qué tenemos por aquí. ¡Ey, Albert! Esto es muy buena noticia. Manguerillas muy buenas. Sí, el juego es de navegador web, pero existe una versión móvil. Entonces, lo que tenéis que hacer es, con el enlace que os dejo aquí en el chat y debajo del vídeo, el enlace mío, que es el enlace patrocinado con el cual me ayudáis un montón, que además os dan unas pequeñas recompensas extras si lo usáis, usad mi enlace básicamente, ¿vale? Porque os dan unas recompensas. El caso es que uséis el enlace y os iniciéis la cuenta en el navegador web. Y luego, en el móvil, podéis bajar la app para el móvil. Igual, buscáis Dungeon Crusher. Hay una forma de vincular tu cuenta del navegador web en el móvil. Ese sería el truco, ¿no? Entonces, descargarlo. Bueno, descargarlo, no. Usad mi enlace y una vez descargado, o sea, una vez usado mi enlace y creada la cuenta y todo esto, podéis ir aquí a ajustes y guardar, restaurar progreso. Y aquí puedes pasarlo a un nuevo dispositivo. Le vas a conectar el dispositivo y lo conectas. Es muy fácil hacerlo, ¿vale? Bueno, ¿dónde estábamos? ¿Me he gastado las últimas estas? Sí, a ver. No hemos completado nada, pero fijaos, importantísimo. Hemos conseguido fragmentos suficientes para desbloquear a Albert. Buah, esto va a ser brutal. Ahora lo vais a ver. Ahora vais a ver lo que pasa. No desbloqueéis. Importantísimo. Nunca desbloqueéis el personaje que consigáis. No, no lo hagáis. Hasta que os lo diga yo, ¿vale? Pero no digáis, ah, ya tengo a Albert, lo desbloqueo y entonces ya derroto a este enemigo, ¿vale? Porque es que no lo estoy matando en la vida, ¿no? Entonces no lo hagáis porque es muy tentador, pero no lo hagáis. Lo vais a hacer después del ritual oscuro y ahora veréis el porqué. Vale, sigo. Misiones. La del altar, joder, pues no la he podido hacer, ¿vale? De momento. Y la última que me piden es la de conseguir puntos de influencia, que es jugador contra jugador. No voy a hacer jugador contra jugador, como os he dicho, porque lo único que va a pasar es que me van a matar a mis héroes y tardas 10 horas. Te quedas durante 10 horas sin ellos. Me quedan 47 minutos para recuperar algunos de estos héroes, ¿vale? Porque me los mataron en batalla de jugador contra jugador. Entonces, cuando estás empezando la cuenta, las misiones de jugador contra jugador, PvP, esta de aquí y esta, es que es una pena, pero es que prácticamente no puedes hacerlas. Mira, por cierto, una cosa. He cobrado un alma. Bueno, mejor dicho, no he cobrado un alma. Tengo un alma para cobrar. La voy a cobrar ahora. Bonificación. Ritual luminoso. Cobra el alma, ¿vale? Ya tengo dos de tres, ¿vale? De estas de hacer ritual luminoso. Entonces, vais a ver una cosa importante. Antes de hacer, voy a hacer el ritual oscuro, ¿vale? Para desbloquear a Albert. Lo podría desbloquear ya. Vamos, lo podría, perdón, lo podría activar, pero no quiero activarlo. Lo quiero hacer después. Entonces, lo que vamos a hacer es una cosa que no os he mostrado antes y es importante. Aquí abajo a la derecha, que lo estoy tapando, vemos el nivel en el cual estamos, ¿vale? Estamos en el nivel 254, ¿vale? Bien, aquí arriba a la derecha tenemos las minas. Las minas son importantísimas porque las minas te dan de forma gratuita gemas verdes. En las minas tú tienes a tus héroes trabajando, ¿vale? Como esclavos. Entonces, yo tengo aquí mis... Los mandas un montón de horas. Ocho horas, cuatro horas, cuatro horas... Es muy importante, mucho cuidado con la mina, ¿vale? La mina es muy peligrosa. Porque cuando mandas a tus personajes a la mina, no puedes usarlos para nada. Digamos que los pierdes durante esas ocho horas. No puedes disfrutarlos para ningún tipo de habilidad, ni combate, ni nada, ¿no? Entonces, bueno, estos ya han completado su trabajo en la mina. Me van a dar todas estas gemitas que vemos por aquí. Completada, 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 completada. Vale, ¿veis? Y los hemos recuperado. Vuelven a aparecer por aquí todos esos héroes que acabo de devolver de la mina. Pues están por aquí todos ellos. O están por aquí o están aquí. Aquí están, por cierto, los que están ya maxeados. Si los tienes maxeados, aparecen aquí. Maxeados de nivel, quiere decir. Nivel 600 de 600. Nivel 800 de 800, etcétera, etcétera, ¿vale? Como los tengo ya maxeados, aparecen ahí. Entonces, lo que tienes que hacer es mandar... Siempre mandar a la mina constantemente vuestros héroes. Porque os dan gemas. Y estas gemas luego te permiten comprar más héroes. Bueno, de siempre, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Ahí, Rasca, muy buenas, bienvenido. Una cosa muy importante. Hay ciertos héroes que no debéis mandar a la mina nunca, ¿vale? Y ahora os voy a decir cuáles son los que no debéis mandar a la mina. A ver, Waisy dice, teniendo en cuenta que consigues muchas almas fácil, ¿por qué no compras la bonificación premium de la tienda por 250? ¿No la he comprado todavía? Pues no la he comprado porque se me ha olvidado Waisy. Tienes que comprarla, sí. Hay una bonificación premium en la tienda que se me ha olvidado. Ya que lo pregunta Waisy. Se me ha olvidado, ¿vale? Porque esta de aquí. En la tienda hay una bonificación que es nivel de estado VIP 1. Que te da un 50% de bonificación de daño y un 20% más de almas actividades. No lo he comprado porque se me ha olvidado. Tienes toda la razón. Se me ha olvidado. Pallo mío. Bueno, se me ha olvidado, pero sí, compradlo. Hay unos niveles VIP gratuitos. Creo que los tres primeros son gratuitos y te dan mejoras. Luego ya el cuarto es de pago de dinero real. O sea, ya no lo hagáis si no queréis. Pero esos tres primeros son gratuitos con moneda del juego. Se me ha olvidado. Es que como esta cuenta la he iniciado de nueva y llevaba muchos meses ya con mi cuenta antigua, me he olvidado de ese detalle. Pero muchas gracias, Waisy. Me has dado un tip que se me ha olvidado dar a mí. Matthew, muy buenas. Ah, sí, sí. Sí, eso es. Como dice Waisy. Bueno, Matthew, perdón. Como dice Matthew, podéis mandar a todos los héroes a la hora de ir a dormir. A ir a dormir, pues los mandas a trabajar y ya está. ¿Sabéis lo que pasa? Que eso sirve a medias. Sí que es cierto que es una buena idea, ¿vale? Yo no lo hago porque es una pérdida de tiempo. Porque luego las minas buenas, según vas avanzando, te salen minas que tardan 24 horas, 48 horas, 60 horas en volver los personajes, los pierdes durante varios días. Entonces, hay ciertos héroes que no quieres perderlos. Y yo, como los he perdido en ocasiones durante, por errores, ¿vale? Tontos, de novato, durante muchas horas, ya nunca me arriesgo. Y entonces os digo los que no debéis mandar a la mina, salvo eso. Digas, ah, voy a dormir 8 horas. Pues durante estas 8 horas no me importa perderlos, ¿vale? No voy a jugar durante 8 horas. Pero no debéis mandar, ¿vale? Vamos a hacerlo. No debéis mandar nunca a vuestro héroe más fuerte, ¿vale? Porque es el héroe que va a hacer vuestro DPS, ¿vale? Por cierto, tú tienes un montón de héroes y todos hacen daño. Hacen daño por segundo, DPS. Todos tienen daño, ¿vale? Todos. Pero el daño de los héroes pequeños es tan bajo, tan bajo, tan bajo, que es prácticamente cero. O sea, es despreciable. No hace nada prácticamente. Entonces, yo lo que hago es al menos conservar el más fuerte o los dos más fuertes. Porque su daño es equivalente a 100 veces el de todos los demás, ¿vale? Entonces, el más fuerte o los dos más fuertes no solo mandarlos a la mina. Porque necesitas héroes que hagan daño, ¿vale? Eso es lo primero. Y luego, hay otros héroes que no debemos mandar nunca porque tienen habilidades. ¿Qué habilidades? ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, habilidades interesantes. Por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Bueno, está aquí. ¿Dónde está? Este, el tótem. Es que está muerto. El tótem de almas te da más almas cuando derrotas enemigos, ¿vale? Por cierto, aquí. El tótem de almas te da más almas cuando derrotas enemigos. Así que el tótem de almas no lo mando nunca a la mina. Luego, hay héroes que tienen, por ejemplo, ayuda de flechas, el grito de guerra, el asesinato. Estas habilidades que están por aquí son de algunos de estos héroes, que ahora os voy a decir cuáles son. Entonces hay que aprenderse qué héroes no debes mandar. No debes mandar los siguientes héroes a la mina. El tótem, que os acabo de comentar. No debes mandar a esta de aquí. A este de aquí tampoco lo mando, ¿vale? Porque es mi principal DPS. Fijaos que es el único personaje que tengo con el marco dorado. Es el único legendario que tengo. Lo he subido específicamente porque es un personaje que merece la pena al principio de la cuenta subirlo porque hace bastante daño, ¿vale? Pero no debéis mandar nunca a Enaho Kai, al más fuerte que tengáis. Bueno, voy a mandar los que sí podéis mandar, ¿vale? Podéis mandar a este. Podéis mandar a este, a este, a este, ¿vale? Los mando a la mina porque estos no me importan para nada. No necesito, no tienen habilidades, quiero decir. Su daño es muy pequeño, es casi despreciable. Pero no debéis mandar a la mina a personajes que tienen habilidades, ¿vale? Porque luego las vais a necesitar y no las tenéis. O a personajes que, a personajes que, aparte de que tengan habilidades, personajes que tengan mucho daño. O habilidades pasivas propias como el tótem, ¿no? Que da esas almas extras. O también hay algunos personajes que te piden subir nivel, ¿no? Y si te los piden subir nivel y están en la mina no puedes subirlos de nivel. En las misiones diarias te piden, súbelo a este de aquí, por ejemplo. ¿Cuál hemos subido? Nos han pedido antes subir al rey Midas, ¿no? El rey Midas, aparte de que tiene una habilidad, también es uno de los personajes que te piden subir de nivel. Entonces no merece la pena enviarlo, ¿no? Merece la pena tenerlo siempre disponible. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este. Bueno, y estos. Justo. Me ha salido clavado. ¿Vale? Y ya no... Los demás, como veis, a Enahokai no la mando. Este no lo mando porque es mi principal daño de la cuenta, al igual que este y esta, así que los voy a mantener. Esta tiene habilidad, 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 habilidades importantes, útiles. No merece la pena enviarlos a la mina porque pierdes esas habilidades y merece más la pena dejarlas disponibles. Bueno, sigo mejorando aquí. Persona que veis, no le bajamos nada, nada, nada de vida. Estamos súper atascados. Bien. Pregunta Seton. Ojo, ¿tendremos versión web de tu juego de cartas? En un principio no. El juego de cartas que estoy desarrollando. En un principio no va a haber versión digital, digamos, online. En un principio no, va a salir físico. Pero no lo hemos descartado, la versión digital del juego. Ya veremos más adelante. Si tiene así una acogida muy grande y merece la pena, pues lo haremos. Por cierto, una cosa que no os he comentado, ya hemos hecho lo de la mina. Jugador contra jugador. Hay una pestaña de jugador contra jugador PvP con una serie de habilidades que ya tengo maxeadas. Estas habilidades cuestan nivel 5, nivel 25, nivel 5, nivel 5, tal. Cuesta oro subirlas. Pero ya las tengo maxeadas. Por eso no me aparece aquí el botón de subirlas. Si queréis hacer batalla jugador contra jugador tenéis que maxeadas. El oro que cuestan es pequeño en comparación con lo que ganas en el juego. Así que eventualmente lo acabaréis haciendo. ¿Qué más? Por cierto, en los clanes la ciencia es una cosa que siempre merece la pena ir subiendo. Siempre. Hay una misión que sale habitualmente que es mejora la ciencia. No nos ha salido la misión de mejora la ciencia, pero suele salir. Entonces no nos ha salido, pero yo suelo guardar la ciencia porque la ciencia la puedes subir 10 veces cada 6 horas. Y a veces te sale la misión de mejora tu ciencia 5 veces. Y si la has subido ya previamente ya no puedes hacer la misión de la ciencia hasta dentro de 6 horas o 5 horas y media o lo que sea. Bueno, entonces voy a hacerlo, ¿vale? Porque ahora mismo como no me ha salido la misión de la ciencia y no voy a seguir jugando esta cuenta después ahora mismo, hoy ya no me voy a seguir jugando. Entonces voy a subir la ciencia, ¿vale? La ciencia es muy importante. La ciencia del clan es compartida entre todos los usuarios. Entonces, bueno, vamos a subirla aquí un poquito. Te salen 3 opciones, ¿de acuerdo? Cada una con un coste, ¿vale? Pero debéis subir siempre la que más puntos de ciencia os dé. Esta me da muy poquitos puntos de ciencia, esta me da más y esta me da más. Gastad el oro siempre en la que más puntos de ciencia os vaya a dar, no lógicamente. Aquí lo que pasa es que el juego te baitea. Te tira ahí el anzuelo para que quieras gastar botellas. Las botellas son dinero real del juego, ¿vale? Esto es un recurso que puedes usar para otras cosas. Entonces, yo no gasto, lógicamente, intento no gastar botellas. Las botellas son un recurso valiosísimo. Lo ahorro el máximo posible. Y las almas lo mismo, son un recurso para mejorar artefactos. Entonces, solamente gasto oro en esto. Yo recomiendo gastar únicamente oro. Ser un poco precavido con estos gastos. ¿Vale? Esta ya está maxeada. Vamos a defensa de héroes. 10 veces, ¿vale? Como podéis ver, cada clic que hago aumenta en media hora el tiempo de ciencia, ¿vale? El tiempo de... Ahora vais a ver cuándo llega al máximo. Llego al máximo. ¿Vale? Y hasta dentro de 5 horas y media no podré seguir gastando puntos de ciencia. No podré seguir poniendo puntos en mi ciencia, ¿no? Se puede resetear a cambio de 200 botellas, que es una burrada. Entonces puedes... Pero, lógicamente, no lo voy a hacer, ¿no? ¿Vale? No había misión de ciencia. Sale mucho la misión de ciencia. No ha salido en esta ocasión. ¿Vale? Y yo creo que lo que voy a hacer en este momento es algo importantísimo. Algo crucial y es el ritual oscuro. Voy a hacer el ritual oscuro y, como veis, lo voy a hacer por un motivo muy importante. Y es que he conseguido desbloquear a Albert. No lo activo, ¿vale? No lo activo. Me voy a esperar a hacer el ritual oscuro, que me resetea la cuenta al cero. Todos los personajes vuelvan a nivel cero. Pero puedo activar a Albert y Albert pega una burrada. Albert pega a las 76. Pega 5.9 seguido de 76 ceros. Cuando mis enemigos aguantan, solo 61. Es decir, los vamos a fulminar. Vamos a resetear. Va a ser una gozada, la verdad. Hacerlo. Vamos a hacer el ritual oscuro. Cobramos cero almas porque no tenemos almas que cobrar. ¡Pum! Ya las hemos cobrado antes con el ritual luminoso. Reseteamos, ¿veis? Y, bueno, de momento derrotas aquí a algunos enemigos porque estamos en el nivel 21, que es un nivel muy, muy, muy bajo, y tenemos algún personaje que hace algo de daño. Nuestro nivel, nuestro personaje base no hace daño, pero tenemos un personaje que te lo da el juego automáticamente, que tiene este daño. Tiene 1.494K, es decir, un millón y medio de daño que es suficiente para ir derrotando a estos enemigos, ¿vale? Que aguantan 500.000, como estamos viendo. Vale, entonces, aquí, en el momento que active a Albert, los enemigos van a ser fulminados durante mucho, 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 mucho rato. ¿Veis? Este ya no lo matamos, este es un boss, ya no lo matas tan fácilmente. Activo a Albert y ya veréis como, ¡pum! Ya está, vale. Ya nos podemos desentender de esta partida durante un buen rato porque Albert nos va a hacer el carrito, ¿vale? Nos va a hacer el carrito hasta, al menos, que los enemigos aguanten 80. Ahora mismo, como estamos viendo, aguantan poquísimo, o sea, no aguantan nada, cero. Vale, aquí hemos recibido un logro, vete a saber cuál es, no importa. Bien, es muy importante haber desbloqueado a Albert, nos va a permitir avanzar mucho en la partida. Vale, entonces, ¿qué más puedo hacer ahora? ¿Qué puedo hacer ahora? No voy a hacer nada más en esta cuenta porque Albert nos va a pulsear la cuenta él solo, sin que nosotros hagamos nada. Nos va a ir derrotando enemigos, como veis, estos. Nos va a ir derrotando él solo fácilmente. Las batallas poder contra jugador es una cosa que de momento lo voy a dejar en stand-by. No tengo almas que cobrar, así que no puedo hacer otro ritual luminoso. Esto se va a ir haciendo solo ahora, luego, bueno, puedo hacerlo ya, de hecho, ahora que lo pienso. Voy a ir subiendo ya algunos de estos personajes. El tótem, cuando llega a nivel 100, aumenta la cantidad de almas que ganas, en nivel 600, en nivel 800, luego subiremos el tótem. Voy a ir contratando a estos personajes, ¿por qué? ¿Por qué puedo? A veces una cosa, me acabo de dar cuenta. No tendría que haberlos contratado por el tema del jefe diario. Ay, Dios, me he equivocado. No tendría que haber contratado estos. He contratado tres. He contratado cuatro, por error. No tendría que haberlos contratado, ¿para qué? Se me ha olvidado, es fallo mío. Es que se cometen muchos fallos en este juego si no te concentras. Cuando derrote al jefe diario, me va a mostrar aleatoriamente tres de todos mis héroes y me va a dejar subir la rareza de uno de ellos. Siempre deberías subir la rareza del más fuerte que tengas. En este caso sería Albert. Así que tengo contratados ahora mismo cinco personajes. Tengo a Albert, tengo contratado a Gael Killendar, a Feral Heart, a Ena Hawkeye y el tótem de almas. Tengo un montón de personajes contratados. Este no se puede subir de la rareza, ¿vale? Tu personaje base no se puede subir de la rareza. Bueno, entonces nos va a mostrar... Vale, no pasa nada. De todas maneras, si os fijáis, ahora mismo hay un problema. El jefe diario aguanta 87. Pero yo solamente pego 80, entonces con el jefe diario ni siquiera puedo, así que bueno, tampoco es un problema muy grande ahora. Tardaremos mucho rato en poder enfrentarnos al jefe diario y cuando lo haga, me mostrará tres y podré mejorarnos. No es tan grave lo que he hecho, ¿vale? Porque mejorar a Ena Hawkeye es útil, ¿vale? Porque Ena Hawkeye tiene habilidades que se desbloquean, por ejemplo, a nivel 1000 y ahora mismo su nivel máximo es solamente... Es 2000, ah, pues sí. Bueno, pero sí, no me importa que mejorar a Feral Heart, a Ena Hawkeye o al tótem. El tótem de almas, cuanto más lo puedas subir, más habilidades tiene, ¿vale? Ahora mismo su máximo, con este nivel de rareza que tiene, el máximo es 1500. Si le subo la rareza, subirá a 2000 de máximo, 3000, 5000, etcétera, etcétera. Y me interesaría subir el tótem a 5000 o a 7500 incluso, poder subirlo hasta 7500 para ganar las almas que recibimos. Bueno, no pasa nada, sí, no pasa nada, no es tan grave, ¿vale? Es un error, es un error, pero no es tan grave. Como digo, esta cuenta ahora mismo ya la considero maxeada. O sea, maxeada quiere decir, ya se va a levear ella sola durante mucho, durante un par de horas va a estar subiéndose sola, gracias a Albert, que pega una barbaridad. Y luego, si tenemos un poquito de suerte, si tenemos suerte, altera al jefe diario. Nos mostrará a Albert entre las tres opciones que nos va a mostrar y podremos mejorar a Albert. Y si no, no pasa nada, como digo, porque también tengo que mejorar el tótem. El tótem hay que mejorarlo, a la rareza legendario, hay que subirlo. Y en Ahokai también hay que subir a legendaria por sus habilidades. Y Feral Hard también lo tengo subido y subirlo un poquito tampoco es tan grave. Lo he hecho, a ver, el fallo, os explico por qué he cometido ese fallo. He cometido el fallo porque quería completar esta misión, la de mejorar a tus héroes. A 500 veces. Entonces ya, pues contrato rápidamente a algunos y los mejoro. Y se me ha olvidado del detalle. Mira, tenemos ya 6 almas, las voy a cobrar ya. O no, me voy a esperar, luego las cobraré. Las cobraré después, ¿vale? Haré el ritual luminoso después, cuando vaya a completar las misiones. Haré después el ritual luminoso para cobrar las almas que tenga 250 y poner el nivel 1 de estado VIP al menos, ¿no? Vale, entonces voy a cambiar de cuenta. Volvemos a la cuenta principal, a ver dónde se ha quedado. La que tengo aquí en las equestría, nivel 3.292 alcanzado. Porque ahí ya Albert va a hacer su trabajo, ¿no? Ahora que solo tienes Albert, ¿no te renta hacer el boss diario? Sí, sí, justo. Es que guay, sí. Has pillado la idea. He cometido un fallo antes. Pero tú tienes bastante claras, bastantes ideas del juego, ¿no? Por cierto, en cada nivel que acaba en 6.66, los enemigos hay que matarlos haciendo click, ¿vale? Por eso he tenido que tirar la lluvia de flechas, porque si no, no se morían. A ver, ¿cuánto oro tenemos? 3.49, ¿vale? Ya estamos cerquita, ya estamos cerquita de poder contratar a Ketrorad. A ver, me han atacado en larga. Mira, vamos a aprovechar este tiempo de espera que nos queda. Tenemos 347 de oro. Ahora mismo todavía nos falta un poquito para poder contratar a Ketrorad. Pero sí, cuando tienes un único personaje o el personaje que quieres subir, es el momento de entrar al jefe diario. El problema es que el jefe diario tiene una resistencia, ¿vale? Y en la cuenta pequeña que hemos visto antes, con Albert, tenía solamente Albert, pero Albert pegaba 80 y el jefe aguantaba 87. No iba a poder matarlo, ¿vale? Entonces no podíamos hacerlo tampoco. Y me he liado a contratar gente porque se me ha ido la olla. Así que guay, sí, efectivamente. Lo que has dicho es totalmente correcto. Tendría que haber dejado únicamente a Albert, subirlo hasta que pegue 87 a Albert y enfrentarme al jefe solo con Albert para mejorar a Albert, que es mi mejor personaje en ese momento. Cometí ese pequeño fallo, pero bueno, como digo, el tótem también quieres mejorarlo al máximo. Y no importa mejorar un poquito también a Ena y al lobo. Si no me sale entre las tres opciones el Albert, tampoco, bueno, mañana lo haré mejor, ¿vale? Es lo que quiero decir. Un fallo. Son fallos tontos que debes evitar cometer, ¿no? Porque es un juego de eficiencia, es un juego complicado en el que pequeños fallos te implican perder días de trabajo. No días, sino que vas a tardar más horas o más días en conseguir ciertos objetivos. ¿Vale? Entonces, bueno, este jefe, ahora entraremos en él cuando lleguemos a este punto. ¿Cómo estaba esto, por cierto? ¿Qué nos faltaba en estas misiones diarias de la cuenta principal? Únicamente lo de retar al jefe de diario, que lo haremos después, como os estaba comentando. Ah, por cierto, en esta cuenta tengo las minas. Tengo algunas minas, ¿veis? De 60 horas. 60 horas, 60 horas, ¿vale? Tengo algunas minas aquí ya completadas, voy a cobrar. Voy a cobrar, pero no voy a poder mandar personajes a la mina, ¿vale? ¿Por qué? Porque para mandarlos a la mina los tienes que tener contratados. No quiero contratarlos porque quiero primero dotar al jefe de diario. Así que después, después volveremos al tema de la mina y mandaremos más gente a la mina. Fijaos la cantidad de minas que salen, ¿vale? Yo estoy en mina, la más alta que he alcanzado es 3.250, pero quedan bloqueadas las minas. Si tú en el momento en el que quieres mandar a la mina a los personajes estás en el nivel 1.680, no te aparece la mina de nivel 3.000 o 2.750, ¿vale? Tengo que esperarme a alcanzar este nivel de 3.000, 2.750 para que me aparezca la mina. Así que bueno, dejaré trabajar tranquilamente a mis personajes aquí derrotando enemigos y los dejaré trabajar tranquilamente hasta que alcancemos el nivel 3.000. Entonces podré mandar a los personajes a la mina de nivel 3.000 que da un montón de gemas, como estáis viendo verdes, un montonazo de gemas verdes. Sí, tardan 40 horas o 60 horas o lo que tarden, pero bueno, paciencia, ya irán llegando, ¿vale? Al final, cuando tienes muchísimas minas disponibles y muchísimos héroes, al final todo acaba llegando, es cuestión de paciencia. Siempre que entro todos los días por la mañana hay un montón de minas ya completadas. ¿Vale? ¡Uy, no he hecho esto! Mira, aquí podemos ver el jugador contra jugador. Las pestañas del jugador contra jugador no las hemos subido, ¿vale? Habilidades de batalla, ¿no? Las vamos a subir. Bueno, podéis hacer así clic rápidamente. Si queréis, hago clic súper rápido. Tengo un clic súper rápido ahí, por cierto, ¿vale? Y, pues mira, ya que estamos voy a mostraros el tema de la liga. La liga. La liga es otro modo de PvP que tiene el juego. El juego tiene muchos modos de juego, realmente. Está muy bien porque siempre tienes algo que hacer. O te lías a hacer asedios, o ligas, o jugador contra jugador, puro, ¿no? El jugador contra jugador este de la arena, ¿vale? O sea, tienes la arena. Tienes un montón de modos de juego. La verdad es que está bastante bien ese sentido. Siempre tienes algo que hacer. Entre las misiones, los eventos, tal. Y de investigando. O sea, no puedo mostrar todo en un solo vídeo. Es un juego muy, muy amplio, ¿no? Entonces, asedios. Vamos a hacer la liga. La liga es jugador contra jugador. Lo primero que necesitas es construirte cinco barajas. No, seis. Seis barajas con personajes. Esto, al final, básicamente, lo que vas a hacer, las barajas, las seis barajas que vas a crear de ataque y de defensa, van a ser con tus mejores personajes, ¿vale? Resumiendo. Lo que pasa es que es cierto que hay algunas sinergias, algunas estrategias. No es el vídeo para explicar eso ahora, porque podríamos estar horas hablando de ello. Entonces, bueno, yo estoy en el puesto 121 ahora mismo de la liga de bronce. Es la liga más baja. No consigo subir, ¿eh? De liga. No consigo subir a la liga de plata. La liga de plata ya el nivel es bestial, ¿no? Y ya no llegamos a la liga esta de leyenda. Es una cosa brutal. Bueno, el caso es que estos son los puntos de combate que tengo. 126.000, ¿vale? Entonces, me puedo derrotar a enemigos que tengan más o menos mis puntos o por debajo, ¿de acuerdo? Os explico cómo va. Yo ya tengo construidas mis seis barajas y hay que hacer seis combates. Y hay que ganar más de las que se pierden en los combates. Ahora vamos a ver la mecánica de cómo va. Yo lo que hago es buscar algún personaje. Mira, con este, por ejemplo, vamos a poder seguro ataque. Este tiene 25.000 de combate, le doy ataque. Y puedes reordenar tus equipos, ¿vale? Este de aquí, el rival, tiene aquí un equipo que pega 2.000 y el mío pega 43.000. Lo vamos a arrasar. Este equipo pega 6.000, el del rival, y el mío 9.000, ¿vale? El de la izquierda es el rival, el de la derecha es el mío. El caso es que le gano a todos. Todos. ¿Pero por qué? Porque yo soy gigante y él es pequeño. ¿Vale? Pero podría reordenarlos. Podría decir, no, no me gusta que mi top esté aquí. Lo voy a cambiar aquí. Lo bajo aquí, ¿vale? Puedes reordenarlos para asegurarte que vas a ganar todos los combates, ¿no? Dices, no, este está aquí, vamos a hacer este combate. Este lo gano seguro porque era un rival muy pequeño y podemos con él. Entonces, aquí ves los combates. Son 6 equipos, así va a haber 6 combates de 4 contra 4 y se hacen automáticos, ¿no? Como digo, lo que vas a hacer es más o menos estructurar tus equipos de modo que tengas todos los equipos a un nivel alto o suficientemente alto para derrotar los equipos enemigos, ¿no? Tengo un equipo muy fuerte yo que es el que tiene 44.000 de poder pero porque tengo un personaje, un personaje que ya tiene 40.000 de poder. Entonces, me sale un equipo muy gordo. Es inevitable, ¿no? Vale, llega un punto en el que aquí arriba, a la derecha, te sale una X y te permite... Ahí está, justo sale más o menos aquí en este momento. Te permite saltarte los combates. Me lo voy a saltar porque vamos a ganar los 6 combates. Ahí está, victoria. Y cuando ganas, en la liga, te dan un paquete de fragmentos de héroe. Así que es bastante interesante ir haciéndolo, ¿vale? Bien, hemos ganado el combate. Vamos a buscar otro combate. A ver alguno que esté más igualadito. Vale, mira. Fuz, ya son bastante grandes los enemigos. Mira, este de 85.000. Este va a estar más igualadito. Ataque. Vale. Primer combate. El rival tiene 12.000 y yo 9.000. Este lo perderíamos. Así que... Uy, y este segundo tampoco lo ganamos. Este es... Aunque esté así igualado, me puedo ganar él, puedo ganar yo. Cuando está igualado, nunca sabes lo que va a pasar. Mira, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a buscar... Mira, vamos a buscar cómo ordenarlo. Uy, el rival tiene mucha pegada, ¿eh? Este tengo aquí 30.000 contra 16.000. 16.000 contra 13.000. Uf, no sé yo si vamos a ganar... Voy a reordenar esto así. 43.000 contra 16.000. Vale, de momento ganamos. Este 1, 2, 3... Más o menos. Alguno te puede dar un susto y pierdes, ¿eh? Pero... Este está súper igualado. Vale, el primero lo vamos a perder seguro, ¿vale? El segundo podemos ganar o perder. Ya veremos qué pasa. Él... Bueno, vamos a perder porque él tiene aquí un soldado espacial. El soldado espacial nos va a crujir. Él gana este seguramente. Este, en principio, deberíamos ganarlo. 15.000 contra 13.000. Este lo ganamos seguro. Este deberíamos ganarlo. Y este lo ganamos seguro. Vamos a hacer el ataque a ver cómo queda la cosa. Vamos a ver si, ya digo, el primer combate lo vamos a perder con total seguridad porque el rival tiene un equipo grande y el nuestro es pequeño. A ver, ¿hay algún artefacto que te haga sacar más ítems de los mobs? Es que nunca tengo suficientes esferas relámpago. No, no hay ningún artefacto que te permita conseguir más objetos. Por cierto, eso sí, busca en Google Dungeon Crusher Recipes, Recipes, ¿vale? Recipes en inglés. Ahí hemos ganado este segundo combate, ¿vale? Busca recetas, Recipes, o con Dungeon Crusher recetas en español, a lo mejor también te sale. Hay una página web con todas las recetas posibles. Ahí en la pestaña de fabricación, puedes ir fabricando objetos. Es bastante costoso. La cuestión, tienes pocos objetos porque estás en un nivel bajo. Según vayas subiendo de nivel, vas consiguiendo muchos, muchos objetos y al final tendrás cientos o miles de esferas relámpago de esas, ¿eh? Pero es cuestión de tiempo, es cuestión de paciencia. Vale, vamos a ver todos los combates. A ver si conseguimos ganar este de aquí. Y no recuerdo cuál era el combate que estaba igualado. Vi un combate que estaba igualado y que podíamos perder perfectamente. Va a ser este, ¿eh? Nos está fulminando el demonio. ¿Y ganamos, ganamos? ¿No te mueras? ¡No! Ah, se ha resucitado. Ha recuperado toda la vida por una habilidad pasiva que tiene. Yo creo que ya ganamos. Sí, sí, ya ganamos. 3-1. Ah, yo creo que ya ganamos. Ah, ya que estamos lo vemos porque esto ya va a ser inmediato. 4-1. Sí, ya hemos ganado. Como son 6 combates, puede acabar en empate. 3-3, ¿vale? Entonces, tienes que ganar más de los que pierdes. Tienes que acabar 4-2, 5-1 o 6-0. Vale, hemos ganado. Y cobramos la recompensa. Unos poquitos fragmentos, pero mira, algo es algo, ¿no? Vale, ¿podemos hacer algún combate más? Mira, contra este de 81.000 podemos... Obviamente, lo que vas a hacer normalmente es enfrentarte a gente con menos puntos. Porque sabes que vas a poder ganarles fácilmente. ¿Es el mismo de antes? No, no es el mismo de antes. Vale, vamos a subir este de 43.000 arriba. Aquí, ¿vale? Este está igualado, así que también quiero ganar. Vale, aquí ganaríamos... Ganaríamos... La cuestión es reordenar... Espérate, no. El de 43.000 va a ganar al suyo de 27.000. Entonces, tenemos este de 14.800. El de 14.800 vamos a enfrentarnos a él con el de 30.000. El sistema de ordenar es un poco cutre, lo sé. Vale. Espérate. Así, así. Ganamos. El nuestro siempre es el de la derecha, ¿eh? Ganamos. Este está perdiendo, pero lo vamos a ganar así. Ganamos. 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 Ganamos, vale. En principio, aquí ganamos todos los combates. En principio, deberíamos ganar todos. Normalmente, más o menos, en el tercer combate te dejas saltártelo. Normalmente, más o menos, aproximadamente en el tercer combate. Así que, vamos a ver, cuando salga la X me lo salto y lo veis. Es un poco pesado esto. O sea, los asedios te los puedes saltar desde el instante 1. Pero los combates jugador contra jugador, no. Mira, ya no nos lo dejas saltar. Yo creo que es algún tipo de proceso interno que hace el juego y es el tiempo que tarda en poder hacerlo. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! Que horroraz, contratado. Vale, ya hemos contratado a los dos personajes fuertes de la cuenta. Vamos a hacer lo del jefe diario, lo que os decía. Fijaos, ahora mismo tengo contratados únicamente a... En esta cuenta tengo contratado a el rey Midas, que hace falta contratarlo para hacer el truco de saltarte 1.500 niveles desde el principio. Tenemos contratado a... A Alma Harred, porque es el personaje que nos ha subido hasta donde queremos. De todas maneras, como este ya está al máximo, Galáctico X, Galáctico 10, es lo más top que existe. Ya no puedes mejorarlo más, o sea que ya no te lo muestra el jefe diario. Y a Keth Roraz, ¿vale? Tengo 3. Entonces vamos al jefe diario. El jefe diario lo vamos a derrotar con un 99% de probabilidad, porque aguanta 242 y pegamos 422. Entramos, lo derrotamos con un... Se le derrota clicando, ¿eh? Pum, clicado, derrotado, de un solo golpe. Y veis, nos muestra los personajes que podemos mejorar. Como no tenemos ni siquiera 3 personajes contratados, nos muestra 2. Bueno, sí, tenemos 3 contratados, pero como os decía, Alma Harred ya está maxeado al máximo, es mi personaje más top. Clico aquí y lo subo de nivel. Pum. Ahí está, subo de rareza, perdón, a Eterno 4. Cuando llegue a Eterno 10 lo podré subir al máximo, que es este de aquí, que es Galáctico, ¿no? ¿Era Galáctico? Se llama así, Galáctico, ¿vale? Ya está, ya hemos hecho lo que me faltaba por hacer. Ah, pero la misión es derrotar 2 jefes diarios, ¿vale? Puedes derrotar 2 jefes diarios, puedes hacerlo. Simplemente vuelves a él y te va a cobrar la segunda vez que lo derrotes 50 botellitas. La tercera vez 100 botellitas. La cuarta vez 200 botellitas. Yo normalmente hago las misiones, lo que me piden las misiones, ¿vale? Pero bueno, a veces me permito gastarme hasta 100 botellitas o incluso hasta 200 si me veo muy desesperado. Porque, por cierto, si tú quieres subir el personaje de rareza, lo puedes hacer, pero te cobran muchas botellas, ¿vale? Entonces el jefe que te cobra 50, 100, 200 es relativamente barato hacerlo de esta manera. Más barato que pagando, ¿vale? Además tiene que estar maxeado, tiene que estar al nivel máximo para poder hacerlo con botellitas. Venga, vamos a entrar otra vez al jefe diario, al cual derrotamos fácilmente, de un solo clic. A ver, Ismael pregunta, hola, estoy pensando en instalarme el juego en mi tablet. ¿Me lo recomendáis? ¿Está chulo el juego? Para mí, está chulísimo. Para mí es divertidísimo, es un juegazo. Llevo viciado este juego ya mucho tiempo. Habrá gente a la que le guste y gente a la que no. Bueno, aquí en el chat hay bastante gente viciada, hay bastante gente en el clan, o sea, en el canal, bastante viciada con el juego, la verdad. Hacemos lo mismo de antes, lo subimos a Eterno 5, ahí está. Y además ya hemos completado la última misión del día. Vale, bien, perfecto. Ya hemos completado todas las misiones, cobramos la última recompensa, que es abrir un paquete de fragmentos. No, tres paquetes de fragmentos, pues nada, estupendo, ahí está. Y ya está hecho. Vale, yo normalmente cuando hago las misiones, cuando completo las misiones del día, las puedo, bueno, lo que hago normalmente ya es contratar a todos los personajes posibles y ir a la mina y meterlos en la mina a trabajar y ese tipo de cosas. Pero vamos a hacer una cosa, para que lo veáis. Sí, tiene un tutorial al principio. Aparte de mis vídeos en YouTube, si buscáis Dungeon Crusher en español, por ejemplo en YouTube, o en mi canal de YouTube buscáis Dungeon Crusher, tengo dos o tres vídeos explicando algunas cositas, más el directo de hoy que también lo voy a subir a YouTube para que esté ahí, para truquitos, ¿vale? Es un juego de dedicación, tiene una curva de aprendizaje no muy alta, realmente, con unas poquitas horas de juego y unas poquitas horas de vídeo que veas, ya tienes más o menos todo sabido. Tampoco es un, no tiene un millón de cosas y súper dificilísimo, ¿no? Pero sí tiene, pues, unas cuantas cositas a tener en cuenta, ¿no? Y luego también, a veces cometes un error, como yo he cometido antes un error, y aprendes del error y luego en la siguiente ocasión intentas no cometerlo. Vale, misiones las puedes resetear, ¿vale? Las misiones diarias, o esperas las ocho horas que tardan en salir de nuevo, me faltan seis horas, o pagas diez botellitas y reseteas. Entonces, si estás aburrido en casa y no tienes otra cosa mejor que hacer, paga. Es decir, vamos a hacerlo. Vale, ¿qué nos ha salido? Realizar un ritual oscuro, un ritual luminoso, subir al rey Midas a ochocientos niveles. Vale, el rey Midas ahora mismo lo tenemos ya maxeado, ¿vale? Lo tengo ya al máximo, a mil quinientos. Podría mejorar su rareza pagando botellas, pero no merece la pena, ¿vale? Lo tengo maxeado. Entonces, ¿qué ocurre? Tendría que hacer el ritual oscuro, reiniciar la cuenta para poder volver a subir al rey Midas y completar esta misión, ¿vale? Como sé que es obligatorio, es obligatorio que voy a tener que hacer el ritual oscuro, y voy a tener que hacer el ritual oscuro igualmente para poder subir al rey Midas a otros ochocientos niveles, voy a contratar todos los personajes y voy a reiniciar la cuenta, ¿vale? Voy a contratar todo y voy a maxear todo, ¿vale? Voy a contratar todo y maxear todo. Vale, vamos rápido, ¿eh? Hago clics súper rápidos. Fijaos qué rápido hago los clics. Vale, hago los clics súper rápido. Y esto es una cosa importante que debéis tener también en el juego por este motivo. Tenéis que bajaros esta aplicación, OP Autoclicker. En un principio los clickers están permitidos en este juego, ¿vale? Los autoclickers. Entonces, os bajáis el OP Autoclicker 3.0, que tardáis un segundo en bajarlo porque es una aplicación que no ocupa nada. Y yo lo que hago es pongo esto a un milisegundo, para que los clics os haga cada milisegundo. Y pongo doble clic para que en lugar de un clic haga dos clics, ¿no? Cada milisegundo. ¿Vale? Y se activa con el F6 del teclado. Existe una versión también para teléfono móvil, para dispositivo móvil, ¿vale? Del OP Autoclicker. Pero bueno, como yo suelo jugar siempre en versión de PC, versión de escritorio, es el que utilizo normalmente. ¿Vale? Con el F6 del teclado empieza y se para con el F6. Por eso a veces veis que dices, joder, ¿cómo clicas tan rápido? Y no se oye ni el teclado siquiera. No se oye nada, no se oye los clics. ¿Se oye los clics? ¿Se oyen, no? Bueno, ¿cómo lo haces tan rápido? Bueno, simplemente F6 activo, F6 paro, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a ver. Misiones. Entonces, ahora que tengo contratados y maxeados, fijaos, tengo contratados y maxeados todos, todos estos personajes, vamos a ir a la mina, un segundito, que es una cosa que decía que tenía pendiente, y vamos a mandar a la mina a algún personaje, ¿vale? Para que lo veáis. No mandáis, no mandéis nunca. Los que yo no voy a mandar, estos de aquí, no los mando nunca porque tienen habilidades útiles, ¿vale? Habilidades útiles, ¿vale? Que son este bloque de personajes de aquí. Quedaos con la imagen de ellos o con el nombre o con lo que sea, ¿vale? Entonces, estos de aquí son irrelevantes. Tienen muy poco daño y no tienen habilidades específicas propias, entonces los mando siempre. Pero estos de aquí no. Y los que no mando la mina nunca tampoco son mis dos personajes de más daño, que son Al-Maharret y Kedrorath, ¿vale? Estos dos de aquí ahora mismo son mis dos personajes top de daño, no los mando, ¿vale? Tampoco mandéis nunca a Tikol a Nesla y a Albert, ¿vale? Porque cuando los tienes juntos, los puntos de ciencia que ganas se duplican. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Estos dos tampoco los enviéis nunca. Pero, por ejemplo, estos de aquí son personajes de daño y hacen muy poco daño, nada más. Entonces los puedes enviar. El feo este, el feo este, antes de enviarlo, asegúrate de haberlo puesto, haber configurado tus... Me explico. El gordo lo puedes enviar, pero antes tienes que haberlo configurado dentro de tus barajas de liga, ¿vale? Una vez que lo tienes ya en las barajas de liga, las barajas de liga se quedan aquí para siempre, ¿vale? Aunque los mandes a la mina, aunque resetes, pase lo que pase, tu baraja de liga se queda ya para siempre. Y tu baraja de asedio. Tu baraja de asedio está compuesta por 10 personajes, ¿vale? 10 personajes en total. Una vez que tienes a personas metidos en tu baraja de asedio y en tu baraja de liga a estos dos, ya los puedes mandar a liga. Pero antes de ponerlos, no. Porque si no, no te deja. O sea, si los tienes en la mina, no te deja ponerlos en el equipo, ¿vale? Los tienes que tener en el equipo porque son cruciales para asedios y para liga, esos dos, ¿vale? Los dos feos, el demonio y el ogro. Pero una vez que ya están configurados en tu equipo, ya los puedes mandar, ¿vale? Pum, 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 pum. Envío estos cuatro. Vale. No voy a enviar más gente a la mina, ¿vale? Podría, podría enviar a estos de aquí, por ejemplo. Como digo, no enviéis a Albert nunca y a Tikor a Nesla tampoco, ni a los dos más fuertes, ¿vale? Pero a los feos, al demonio y al ogro, sí los podéis enviar en cuanto están ya configurados dentro de los equipos. Porque si no, no te deja meterlos en los equipos. Y a estos, por ejemplo, pues los puedo enviar sin problema, ¿vale? Bien, entonces, no voy a enviar porque me voy a esperar a desbloquear la mina de nivel 2750 y nivel 3000 para enviarlos a esas minas que son más gordas y me dan más recompensas, ¿vale? Bien, entonces, esto de aquí. Vale. Mejoro, mejoro, mejoro para que sigan haciendo daño. Bien, entonces, ¿qué estaba diciendo? Se me ha ido la olla. Ya mejoramos jugador contra jugador. Ah, sí, lo de la ciencia. Como yo no voy a jugar más, ¿vale? Si yo fuese a resetear las misiones después, te puede salir una misión que es gastapuntos de ciencia. Pero como no voy a jugar hasta dentro de muchas horas, os explico. Si tienes contratados a Albert y a Tikola Nesla, ¿dónde está explicado? Hay un sitio donde está explicado. ¿Dónde está explicado? No sé dónde está explicado, no lo encuentro. Hay un sitio en el que está explicado. No sé dónde. No está explicado, no lo encuentro. Hay un sitio donde está explicado. Aquí está. Ojo de la mente. Para activar este efecto, debes contratar a Albert y a Tikola Nesla. Aumenta un 75% el número de puntos de ciencia recibidos, ¿vale? Entonces, cuando vayáis a ir a gastar puntos de ciencia, aseguraos de que tenéis contratados a Tikola Nesla y a Albert, a estos dos. Porque ganas prácticamente el doble de puntos de ciencia. Bueno, no es exactamente el doble, pero casi es el doble, ¿vale? Es un 75% más, ¿vale? Entonces, nunca mandéis a la mina a Albert y a Tikola Nesla y solamente a conseguir puntos de ciencia solamente cuando los tengáis contratados, ¿vale? Clanes, ciencia. Y, por cierto, yo nunca doy puntos de ciencia. Nunca los doy, salvo que me lo pidan las misiones porque tardas muchas, tardas 6 horas en poder volver a gastar puntos de ciencia. Ahora lo vamos a ver cuando lo gaste, ¿vale? Entonces, si no me lo pide una misión, no lo hago. Pero como no voy a jugar hasta allá por la tarde, hasta dentro de 6 horas u 8 horas o lo que sea, voy a gastar puntos de ciencia. Estoy potenciando, estoy puseando cazador de almas porque quiero almas de estas de aquí arriba a la derecha, ¿vale? Pues cazador de almas, ¿vale? Ahora mismo me está dando, como tengo contratados a Tikola Nesla y a Albert, me está dando muchos más puntos. 759, si no me estaría dando unos 400 aproximadamente, ¿vale? Me da muchos más. Vale, lo que os decía antes, gastad siempre, conseguid siempre la mayor cantidad posible de puntos. Voy a hacerlo. Nunca lo hago salvo que me lo pida la misión o no vaya a estar conectado durante muchas horas, ¿veis? Cuando gastas 10 veces la ciencia, cuando activas 10 veces la ciencia, nunca gasto recursos valiosos, ¿eh? Siempre gasto el oro. El oro es irrelevante, fijaos la cantidad de oro que tengo y lo que me piden. El oro es prácticamente irrelevante. Nunca, vale, hasta dentro de 5 horas y media no voy a poder volver a aplicar puntos de ciencia. Entonces, por eso, si no me lo pide la misión, no suelo hacerlo, salvo que me vaya a ir después a hacer otras cosas o lo que sea, ¿no? Bien, otra cosita importante que os he mostrado. Se puede resetear por 200 botellas, pero lógicamente no lo voy a hacer porque las botellas son muy valiosas, valen dinero real. Normalmente las botellas y no merece la pena. ¿Veis aquí, por cierto, acabo de recoger los objetos que son muchos los que vas ganando si lo dejas un buen rato? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a mostrar ahora? Me he perdido, no sé qué es lo que iba a mostrar. Por cierto, siempre tengo el max esto, ¿vale? Puedes mejorar de 10 en 10, de 1 en 1, siempre lo tengo al máximo, ¿vale? Es lo más rápido. Aquí en misiones, vale, eso es. Me pide hacer un ritual luminoso, lo vamos a hacer, ¿vale? Voy a hacer un ritual luminoso y cobramos eso, sin resetear la cuenta. Ritual luminoso, pum. Cobramos eso, ¿vale? Cobramos las almas y cobramos las 10 botellas que hemos gastado. Así que no pierdes nada, lo haces y punto, ¿vale? Puedo, con lo que acabo de cobrar, estas almas que acabo de cobrar, ir a artefactos y, por ejemplo, meterle más puntos al cosechador de almas. Este artefacto es el que estoy intentando pushear actualmente para sacar más y más y más almas. Estoy intentando hacer efecto bola de nieve de almas, ¿vale? Para conseguir muchas millones de almas, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué me pide el juego a continuación? Me pide, bueno, lo que os decía. Me pide, bueno, me pide muchas cosas, muchas cosas. Me pide batallas jugador contra jugador 5. Ganar, no, librar. 3 batallas de jugador contra jugador, ¿vale? Estas es lo mismo, ¿vale? 5 batallas jugador contra jugador, 3 batallas jugador contra jugador y puntos de influencia que se consiguen en las batallas jugador contra jugador. Así que estas 3 misiones las vamos a hacer del tirón con batallas jugador contra jugador. Vamos a hacerlas ahora, venga, vamos a hacerlas. Se entra en batalla jugador contra jugador desde la arena, desde clanes, arena, le das ataque y listo. También desde aquí, desde la libretita, aquí donde pone cobrar la recompensa es si tienes los cofres listos esperándose. No los cobro nunca, ¿vale? Porque hay una misión que te dice, abre cofres. Y como las recompensas de los cofres son muy pequeñas, ni los abro. Los dejo siempre ahí, sin abrir. Para el día que me pida la misión abrirlos, los abro del tirón. Venga, ataque, vamos a por ello. Las misiones del día, cuando tienes la cuenta avanzada como la tengo ahora, las haces en 10 minutos o 20 minutos fácilmente. Si tienes la cuenta avanzada como la tengo yo. Si tienes una cuenta de novato inicial, que estás empezando, puede que tardes media hora, una hora o incluso que no seas capaz de completarlas. De hecho, antes lo hemos estado haciendo en la cuenta pequeña. En la cuenta pequeña hay algunas misiones que es que al principio no puedes ni completarlas fácilmente. O sea, con mucho trabajo, mucho sufrimiento y a veces ni lo consigues, ¿no? Entonces media hora, una hora, no lo consigues, no merece la pena intentarlo, gastas muchos recursos en hacerlo. Las misiones se hacen porque te dan recursos, ¿vale? Si te va a costar más recursos hacerlas de lo que ganas de recompensa, no lo hagas. ¿Veis? Aquí llevo ya tres. Estoy haciendo del tirón todas las misiones porque, como podéis ver aquí abajo a la izquierda, tengo todas las bonificaciones que duran un tiempo, activadas, ¿vale? Entonces mientras las bonificaciones, que las tenemos aquí abajo a la derecha, aquí a la izquierda, perdón, aquí abajo a la izquierda, mientras las tengo activadas, digo, bueno, pues entro rápidamente y sigo matando enemigos, jugador contra jugador y voy consiguiendo recompensas y todo eso. ¿Habéis visto qué rápido clico? Este ya va a ser el último que hacemos porque se nos acaban las bonificaciones. Vale, consigues corazones, los corazones sirven para mejorar artefactos y los puntos de influencia. A ver, ¿qué misiones hemos completado? Hemos completado la de tres combates, lógicamente, porque hemos hecho cuatro. La de puntos de influencia porque pedían 7500 y ganamos más de 4000 en cada combate. Y me falta un combate más, ¿vale? Ahora lo hacemos. Me falta esta misión, que es reiniciar, bueno, recargar las habilidades. Vamos a hacerla. Cuesta 5, pero te da 5, así que es fácil. Clico, pum, se reinician todas otra vez, como podéis ver ahí. Y cobro la recompensa. Me ha costado 5, recibo 5, así que tan contentos. Vale, vamos a hacer otra vez combate jugador contra jugador, ¿vale? Además hemos resetado las habilidades, así que lo puedo hacer rápidamente el tirón. Venga, va, ataque, vamos a por ello. Buenos días, Jorge Chaparro, ¿qué tal? Bienvenido. Golgari o sintetizador. ¿A qué te refieres? Lore de Dash of Mourne. Ah. Habrá que ver. Yo creo que más bien Golgari. Vale, vamos a hacer otra vez como antes. Ya que estoy, ya hacemos varios combates. Ahora cobramos el cofre ese. Venga, cobramos. Voy a hacer las misiones. A ver, como tengo las habilidades cargadas y me resulta cero esfuerzo hacer estos clics, vamos a hacerlos y hacemos las... Recogemos estas recompensas. O sea, al menos los puntos de influencia, los corazoncitos, los recogemos que son gratis. Podría haber abierto el cofre. Cada 10 victorias te dan un cofre extra. Ya habéis visto que está ahí pendiente. De hecho, tendría que haberlo cobrado. Algunas cosas, si veis que no cobra alguna cosa, o bien es porque me he equivocado, que puede ser, ¿vale? Que se me olvide o lo que sea. Este cofre, por ejemplo, lo podría haber cobrado. ¡Oh! Te da cosas aleatorias o una mejora. Pues vamos a aprovecharlo. Una mejora de rareza. A veces sale la mejora de rareza. Es poco habitual, pero mira, nos ha salido. A veces te da... Lo peor es que te da mucha morralla ese cofre. Entonces no lo estaba cobrando porque la recompensa que da es mínima. Y fíjate, me ha hecho... Me ha permitido hacer una mejora de rareza de un personaje aleatorio de entre los que tenía activados en ese momento. Pero... Me han salido tres malísimos que me daba igual. Esto se ha puesto morado el marco porque es una habilidad que ha tirado nuestro enemigo. Nuestro enemigo, el jugador, no está conectado. Son aleatorias, ¿vale? Realmente. Bueno. Entonces ahora ya sí. Sí que tenemos cobrada la misión, supongo. Rareza, ahora ya sí que está completada. ¿Y a qué nivel hemos llegado? 1890. Es que... Tengo varios personajes que no hemos enviado a la mina. Venga, va, los voy a enviar. Son 48 horas. Es que es una burrada de horas para 20 gemas. No sé si merece la pena. Venga, voy a enviar a la mina antes de hacer el reset de la cuenta. Este, este, este y este. Y ya está. Venga, va. Vamos a hacer lo siguiente que nos pide el juego. Nos pide el ritual oscuro y nos pide subir 800 niveles al rey midas. Como hay que subir 800 niveles al rey midas para poder hacer el ritual oscuro y viceversa, lo vamos a hacer. Venga, vamos a hacer el ritual oscuro. Aunque no he llegado... Hemos subido muy poquito, no pasa nada. No importa. Ritual oscuro. Vamos a ello. Hacemos el ritual oscuro que nos lo estaba pidiendo el juego hacer. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver completado. Efectivamente. Y volvemos a hacer una vez más el truco. El truco es que... Como tengo subido, vuelvo a repetir, el artefacto más importante y más peligroso del juego, no lo subáis hasta que no estéis en game y no sepáis hacer esto bien a la perfección. El portal espacial me permite ya empezar en nivel 1400, pero claro, con los héroes que tienes al principio y el oro que ganas, es imposible subir, o sea, derrotar a estos enemigos. Entonces el truco es, maxeamos tu personaje principal, o sea, este es tu personaje, este te representa a ti, ¿vale? Y bajas al nivel 64, que es el nivel más alto que puedes derrotar y te permite conseguir el oro que necesitas para contratar al rey Midas. En el nivel 64 derrotamos a este enemigo, ¿vale? Nos da el oro suficiente para contratar al rey Midas y subirlo al menos a nivel 100. Y el juego, de forma automática, tienes el avance automático activado, ¿vale? Este click de aquí es importante tenerlo activado. Te devuelvo otra vez al nivel máximo. El avance automático es que siempre te lleva el juego al nivel máximo una vez que derrotas a un personaje, sea del nivel que sea. Y simplemente activas la mano del rey Midas que acabamos de desbloquear, las flechitas o clic, haces clic. Y con cada clic te da un 10% del oro que te darían al derrotar a este enemigo. Y esta cantidad de oro es absurda. Hemos pasado a un 299 de oro, con el cual maxeo al rey Midas y contrato al Maharet. Esto ya lo hemos hecho antes. Es un truco. Los jugadores de endgame, como yo, los jugadores que estamos en la parte final, final del juego. Hay gente gigantísima, muchísimo más gigante que yo, lógicamente. Pero yo digamos que ya estoy en el endgame y ya sobre todo como conocimientos de jugador, ya conozco más o menos todas las mecánicas del juego. Me falta una importante. Solamente me falta una mecánica de endgame del juego, que es la gema de la infinitud, para la cual me piden nivel 4000. Estoy bastante cerca. De hecho, es posible que la semana que viene alcance el nivel 4000. Así que bueno, hemos completado yo creo que todas las misiones ya, ¿no? ¿Misiones? ¿Qué me falta? Ah, derrotar a 100 enemigos. Vale, hemos hecho la del ritual oscuro. Hemos hecho la del rey Midas. Y nos falta únicamente derrotar a 100 enemigos. No, 100 bosses. Buah, esto va a tardar un rato. Así que no me voy a quedar aquí viendo cómo derrotamos a esos 100 bosses, ¿no? Bueno, vamos a terminar aquí el directo. Ha estado bastante bien. Me lo he pasado muy bien haciendo este pequeño directo. Quería hacerlo básicamente para explicar guía, tutorial, para gente. Mucha gente me estaba pidiendo una pequeña guía, una pequeña ayuda con el daño en Crasher. Y creo que hacía falta para echar una mano, ¿no? Gaijala, muy buenas. Además, le vas a dar a Magic, o ya has jugado, no, Magic por la noche. Magic va a ser por la noche siempre, horario de noche, a partir de, horario de España, de las 10 de la noche. Normalmente hasta la 1, más o menos, 2, 3 horas, dependiendo del día, ¿no? Cómo se dé la cosa, de cómo vaya yo de tiempo y todas esas cosas. Por la noche, 2, 3 horitas de Magic siempre. Y os lo doy así de una cosa excepcional, ¿eh? Lo he hecho este directo porque había mucha gente que me estaba pidiendo una guía del Dungeon Crashers, que es el juego que nos está patrocinando. Tenéis el enlace en el chat. Tenéis el enlace también debajo del vídeo, donde sea, ¿vale? Me ayudáis un montonazo si probáis el juego. Es totalmente gratuito. Es un juego típico pay to fast, pay to win, como lo queráis llamar. Pero es un juego súper disfrutable sin meter dinero en él. De hecho, yo nunca he metido dinero en este juego. Y llevo disfrutándolo desde hace... O sea, yo es que ya jugaba este juego de antes, ¿vale? Llevo casi un año jugándolo. Y resulta que me salió la oportunidad del patrocín y dije, va, un juego que me encanta, que me fascina, que es un juego pequeño, que muy poca gente conoce, pero que me parece una gozada. Es súper profundo, es gigante. Se juega solo. Además, es uno de estos juegos que se juega solo. Yo ahora cierro, me voy, me voy a ir ahora a hacer deporte o lo que sea, y el juego sigue jugando por mí. Y esa cosa, eso me gusta, ¿no? Tiene manejo de horarios, manejo de economía. La economía es importantísima. Tiene muchísimos truquitos, detalles. Tiene una curva, la curva de aprendizaje es muy interesante. Todos los días aprendes algo, todos los días. Yo sigo aprendiendo cosas todos los días, y bueno, los intento comunicar en estos días, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!